Hunter x Hunter, comenzando por la tribu curta 186 Zobai, la enfermedad inmortal. ¿Es por eso que Netero no quería que lo supiera? Rocky ahora entendía un poco, porque una vez que lo supiera, Netero estaría preocupado de que quisiera ir al continente oscuro. Porque si no había salida, Rocky no se rendiría fácilmente. Incluso si fuera Zobai, Rocky creía que no había salida. Pero la pregunta ahora era, ¿cómo podría Aisha estar infectado con Zobai, la enfermedad inmortal, que era un desastre en el continente oscuro? ¿Podría ser que Aisha hubiera estado en el continente oscuro? ¿Cómo se infectó con la enfermedad de la inmortalidad? ¿Dónde están los otros miembros de la tribu? Preguntó Luke o Ki, y Fei-Hie estaba confundida en ese momento. ¿Lo que escuchó fue realmente lo que pudo escuchar? ¿Qué era la enfermedad inmortal? Aún no está claro, porque la conciencia de Aisha de veces está ahí y a veces no. Conciencia. ¿Aisha todavía está consciente después de haber sido infectada con la enfermedad inmortal? Rocky se sorprendió. ¿No se dice que después de ser infectado con la enfermedad inmortal, uno perderá por completo las características humanas? ¿Aisha todavía está consciente? Antes de que Ludo 23 Ki terminara de preguntar, Gao Yui comenzó a hablar directamente. Aisha me dijo que me mantuviera alejado y seguía diciéndome que me mantuviera alejado. Básicamente repetía esta oración cada vez que recuperaba la conciencia, y cada vez que recuperaba la conciencia, era muy breve, así que no tenía tiempo de preguntarle nada. Conciencia. Esto es bastante asombroso. Las personas infectadas con la enfermedad de los no muertos ocasionalmente pueden recuperar la conciencia. ¿Por qué es esto? ¿Podría ser que Aisha tenga un físico especial que pueda contener la enfermedad de los no muertos? Imposible. Si realmente puede contenerlo, entonces no sería así ahora, por lo que debe haber otras razones. Eso es todo lo que sé, Rocky. Ríndete. No lo persigas, simplemente vive una vida simple como esta también es buena. Rocky miró a Gao Yui, luego miró a C y G a su lado. El siguiente paso depende de ti. Ahora Rocky necesita salir solo para digerir las noticias. Continente oscuro, Zobaiari, la enfermedad de los no muertos. Lo que es más interesante es que el objeto no identificado puede curar esta enfermedad, aunque se encuentra en la etapa inicial. Sin embargo, parece que la enfermedad de los no muertos en la etapa inicial se puede tratar incluso sin el objeto no identificado. Pero no sé si el objeto no identificado puede tratar al tipo que ha sido completamente infectado con la enfermedad de los no muertos. Si el objeto no identificado puede hacerlo, entonces Rocky podrá aprender más de Aisha. Parece que hay que visitar el continente oscuro. Pero. En el continente oscuro, lo importante no es la fuerza, sino los medios para salvar vidas. No solo Zobai, la enfermedad de los no muertos, sino también otros desastres más terribles. Ante estos desastres, simplemente ser fuerte no tendrá mucho efecto en la efectividad del combate. Lo importante es tener suficientes medios para salvar vidas. Con la habilidad actual de Rocky, estar herido o algo así no tiene ningún efecto, pero enfrentarse a este tipo de desastre extraño. Sería un poco difícil defenderse. Entonces, si quieres ir al continente oscuro, primero debes estudiar una habilidad para salvar vidas. Y es la habilidad para salvar vidas definitiva que puede prevenir todas las situaciones. Si pudiera tener una habilidad que pudiera deducir mi ki en cierta proporción de todas las formas de daño que sufro, sería bastante bueno. Al menos de esta manera, mi propio ki se reduce, lo que significa que ahora estoy sufriendo un desastre. No importa si puedo resistirlo o no. Al menos hay tiempo para que Rocky escape, al menos puede salir del alcance del desastre. Pero eché un vistazo a la modificación de la habilidad. Para modificar el último de los seis poderes divinos, el poder del dios de la espada, se necesitaría medio año solo para modificarlo. ¿No tengo que hacer nada durante este periodo? ¿Solo esperar así? Y una vez que se complete la modificación, no sé cuánto tiempo durará el tiempo de enfriamiento. Según la experiencia previa, tardará al menos medio año en enfriarse. Tomará un año en total, y no sé cuánto tiempo llevará a modificar la habilidad después. Para entonces, me temo que el continente oscuro casi ha sido explorado. Después de todo, el libro original no debería haber esperado tanto para explorar el continente oscuro. Parece que desarrollar nuevas habilidades para luchar contra los desastres del continente oscuro no es una opción. Pero si no desarrollo nuevas habilidades, en mi estado actual, Rocky no puede garantizar que estará a salvo incluso si está infectado con la enfermedad inmortal Zobai. Mire su barra de información con atención. ¿Existe algún método de modificación que pueda reemplazar la habilidad y aumentar sus medios para salvar su vida? Para leer las emocionantes novelas, vaya a Fallo o Novel Network. ¿O simplemente modificar la cantidad de energía mental? ¿Dejar que la cantidad de energía mental aumente a decenas de millones, para que pueda liberar directamente la energía y usarla para explorar el continente oscuro? El método es factible, pero lleva tiempo. Me temo que llevará más tiempo modificar la cantidad de energía mental de decenas de millones que modificar una nueva habilidad. Rocky suspiró. Solo hay una forma de esperar. Esperar a que se complete la modificación de la habilidad y luego modificar una habilidad que salve vidas nuevamente. Mirando su panel de información aturdido. Raza. Humano. Gruta. Al mirar esta columna, Rocky nunca ha pensado en modificar el contenido aquí. Si hay alguna forma de traer nuevas habilidades para salvar vidas, ¿la raza no traería habilidades a Rocky? Trae la habilidad de linaje. Habilidad de linaje. Ojo eterno perfecto, la más perfecta de las siete bellezas del mundo, brindando amplificación integral, cuando se enciende, aumentará el poder de todos los sistemas mentales en un 100% en todas las direcciones. ¿Se puede modificar la raza? No. Eso no está bien. Las habilidades actuales se crean todas en base al ojo rojo ardiente. Modificar la raza hará que el ojo rojo ardiente desaparezca directamente. Agregar. Debería agregarse. ¿Puedo agregar una nueva raza a mi panel de información? Déjame tener la habilidad de linaje de otra raza. Pero en este mundo, a excepción de algunas personas con talentos superiores, la línea de sangre de la raza Puruta es relativamente especial. Los demás básicamente no tienen habilidades de línea de sangre especiales. Warcraft. La raza Warcraft envió Ash y a Oji al lugar. ¿Agregar su línea de sangre? Parece inútil, solo transformación. No salva vidas. Rocky bajó la cabeza y suspiró. De repente pensó en una pregunta. ¿Puedo crear una raza por mí mismo? Rocky frunció el ceño. No es que lo haya creado yo mismo, pero debería decirse que copie las razas de otros mundos en este mundo. No es que no haya razas en otros mundos que tengan habilidades para salvar vidas. Lo primero que pensó Rocky fue en una raza con una habilidad absolutamente super para salvar vidas. En términos de dificultad, Rocky sintió que no tomaría demasiado tiempo modificarlo. Al mismo tiempo, cumplió con el requisito de Rocky para la habilidad para salvar vidas. Lunaria. Se producen llamas en el cuerpo y las llamas son algo agresivas. Cuando las llamas desaparezcan, su propia velocidad mejorará mucho, pero al mismo tiempo, su defensa también disminuirá. Pueden sobrevivir en diversas condiciones ambientales de la naturaleza. El punto más crítico es que pueden sobrevivir en diversas condiciones ambientales de la naturaleza. Esto por sí solo está en línea con el problema al que se enfrenta Rocky ahora. Por supuesto, hay razas más fuertes, pero no es necesario. Modificar una raza casi invencible puede llevar cientos de años, y Rocky puede no ser capaz de vivir tanto tiempo. La modificación, o más bien la adición, no es una tarea fácil para un nuevo cerdo criador para desbloquear una nueva habilidad de linaje. Rocky primero intentó agregar un nuevo linaje racial en la columna racial. Raza. Humano. Kuruta. Sufriendo de este formato, Rocky comenzó a modificarlo directamente. Raza. Humano. Kuruta. Humano. Lunaria. En realidad, puedes elegir cualquier nombre para la raza. Pero no hay necesidad de cambiar el nombre. Una vez que se completa la modificación, casi no lleva tiempo modificar la pantalla. Se completa en un instante y la barra de información de la habilidad del linaje aparece de inmediato. Pero esta vez, se agrega una nueva información. Kuruta. Habilidad del linaje. Ojo eterno perfecto, la más perfecta de las siete bellezas del mundo, brindando una mejora integral. Cuando se activa, aumentará el poder de todos los sistemas mentales en un 100% en todas las direcciones. Lunaria. Habilidad del linaje. Ninguna. Al mirar la nueva información que apareció, Rocky sonrió. La habilidad del linaje es ninguna. No importa, siempre que se pueda modificar, no importa. Ninguno también se puede cambiar así. Rocky estaba un poco emocionado. Comenzó a completar las características de la tribu lunaria. Lunaria. Habilidad del linaje. Se generan llamas en el cuerpo, que son algo agresivas. Cuando las llamas desaparezcan, la velocidad mejorará enormemente, pero la defensa también disminuirá. Puede sobrevivir en diversas condiciones ambientales de la naturaleza. Completa el formulario y el tiempo de modificación se muestra como 15 días. Esta vez sorprendió a Rocky, fue demasiado corto. Pero no importa. 15 días son suficientes para esperar. Da la casualidad de que durante este tiempo, la cantidad de energía mental debe modificarse. Desde la destrucción de Phantom Truth, Rocky ha estado modificando la cantidad de energía mental, y ahora la cantidad de energía mental ha aumentado mucho. Energía mental. 2,64 millones, en aumento. En unos meses, podrá superar la marca de los 3 millones. Para entonces, se puede decir que básicamente superará la existencia oficial del Rey Hormiga con la mayor energía mental. Y los 15 días pasaron rápidamente. En el momento en que se completó la modificación, todo el cuerpo de Rocky estalló en llamas. Las llamas envolvieron todo el cuerpo y comenzaron a destruir rápidamente las cosas alrededor de Rocky. Modificación. Parece tener éxito. Pero solo es un éxito en cierto sentido, que es completamente diferente de lo que Rocky imaginó. Esto, esto no puede considerarse un éxito total. Pero. Esto es diferente de la tribulunaria que Rocky imaginó. ¿Cómo es que este fuego arde por todo el cuerpo y no está controlado? Las llamas de la tribulunaria arden detrás de ellos y se han convertido en todo un bombero. Hay todo tipo de climas extremos en Greed Island, y Rocky puede hacer una ola de pruebas. Los resultados de las pruebas siguen siendo buenos. No importa en cualquier clima extremo o entorno natural, Rocky puede adaptarse perfectamente incluso si no usa gas. Pero también hay problemas. En primer lugar, las llamas pueden traer un cierto grado de agresividad, que es demasiado prominente en Rocky. Cualquier cosa que se toque levemente básicamente será dañada por las llamas. Esto definitivamente no está bien. Tenemos que seguir ajustándolo y modificándolo. Habilidad de línea de sangre. Las llamas se generan en el cuerpo, ubicadas en la parte posterior. Las llamas son algo agresivas. Cuando las llamas desaparezcan, la velocidad mejorará enormemente, pero la defensa también disminuirá. Puede sobrevivir en diversas condiciones ambientales de la naturaleza. Para leer las novelas de Bao Shuang, vaya a Feilu Novel Network. El tiempo de modificación es de tres días y el tiempo de enfriamiento es de dos horas. Tres días después, Rocky vio que las llamas finalmente se juntaban detrás de él. Pero surge un nuevo problema. Es cierto que las llamas están en la parte de atrás y no tienen ningún efecto sobre el propio Rocky, pero... Después de que las llamas se juntan, su poder parece ser mucho más fuerte. La temperatura de las llamas en la parte de atrás por sí sola parece ser demasiado alta. Rocky no siente nada en el espacio cerrado, pero los demás obviamente sentirán calor, e incluso la temperatura aumenta demasiado rápido, lo que pronto provocará síntomas de deshidratación. No. Necesitamos seguir modificándolo. Habilidad de línea de sangre. Las llamas se generan en el cuerpo, ubicadas en la parte posterior. Las llamas son algo agresivas. Por lo general, las llamas no causarán ningún impacto. Cuando las llamas desaparezcan, la velocidad mejorará enormemente, pero la defensa también disminuirá. Puede sobrevivir en diversas condiciones ambientales de la naturaleza. El tiempo de modificación es de un día y el tiempo de enfriamiento es de 40 minutos. Después de que se completó la modificación, este defecto parece haberse solucionado, pero aún quedan problemas. Por ejemplo, cuando Rocky quiere estimular la llama a una cierta potencia, parece que sólo puede estallar en un instante. Entonces no hay nada. Si este es el caso, entonces no hay necesidad de hacer ninguna llama. Estas entradas se pueden eliminar directamente. Continúe modificando. La llama se puede liberar activamente y transferir a cualquier parte del cuerpo para mejorar su poder. Esta modificación resolvió el problema, pero Rocky siempre sintió que quizás se podrían agregar algunas restricciones y efectos de juramento a la habilidad de linaje. La llama que nunca se apaga, cuanto más arda la llama de la tribulunaria, más poderosa se volverá la tribulunaria con el tiempo. Una vez que la llama se extinga, se restablecerán todas las ganancias anteriores. Después de esta modificación, la llama no es sólo algo hermoso o algo simbólico. Tiene un cierto significado real. Al mismo tiempo, debe poder trabajar con la habilidad de linaje de la tribu Kuruta, los ojos rojos. Cuando se enciende el ojo rojo, la llama se fortalecerá enormemente y el poder del ojo rojo se consumirá continuamente cada minuto y cada segundo. Cuando el poder del ojo rojo se agote, la llama volverá a la calma y el ojo rojo perderá por completo su luz. Después de agregar estas restricciones, Rocky puede sentir claramente que el poder de la llama ha aumentado. Y este llamado poder de la llama sólo se manifiesta en forma de llamas, y no es realmente una llama pura. Es un aura más poderosa. Al comienzo de la modificación y el ajuste, Rocky sintió que quería buscar un efecto más perfecto. Modificar y ajustar constantemente, para adaptarse completamente al continente oscuro, dejar que esta habilidad se convierta en el medio de Rocky para salvar su vida. Rocky también, con Qian Zhao, encontró especialmente muchas formas de experimentar. Esforzarse por hacer que la habilidad de la línea de sangre de la tribu lunaria sea perfecta. Después de que la modificación esté cerca de la perfección y básicamente cumpla con los requisitos de Rocky, Rocky de repente tiene una idea. ¿Por qué no combinar las habilidades de la línea de sangre de la tribu kuruta y la tribu lunaria? O establecer una relación superior subordinado. El límite de la evolución de la línea de sangre kuruta se transformará en la línea de sangre lunaria, disfrutando del nombre de Dios. Adaptarse a cualquier entorno, resistir la invasión de todos los virus y malos pensamientos, encender una llama para disipar toda la oscuridad, y cuando la llama se apague, la tribu lunaria será invadida por el mundo exterior. Antes de eso, mientras la llama esté encendida, la tribu lunaria no sufrirá ningún daño. Cuando Rocky confirmó la modificación, se encontró con algo terrible. El tiempo de modificación es de 25 días, lo cual no es mucho tiempo. Pero. El problema es que el tiempo de enfriamiento es de 600 días, lo cual es casi dos años. Esto confundió a Rocky. ¿Por qué el tiempo de modificación es tan corto, pero el tiempo de enfriamiento es de casi dos años? Esto es demasiado normal. Rocky no entiende por qué se ha vuelto así. Pero después de pensar durante mucho tiempo, no pudo encontrar la razón específica. De todos modos, ahora básicamente ha conseguido lo que quiere. La línea de sangre kuruta que se ha integrado con el poder de la línea de sangre lunaria puede activar la habilidad de lunaria siempre que evolucione a un cierto nivel. Y Rocky, como una línea de sangre kuruta perfecta, puede activarla por completo de forma natural. Además de encender la llama simbólica, mientras la llama esté encendida, Rocky no resultará herido. Incluso si está herido, es completamente inútil. Solo cuando la llama se extinga, será verdaderamente herido. Combinado con la aterradora energía mental de Rocky, es difícil lastimar a Rocky en sí mismo, sin mencionar que si Rocky está herido, el daño causado por el ataque no es tan rápido como la velocidad de recuperación de la llama. Entonces ni siquiera pienses en lastimar a Rocky en tu vida. Llamemos a este tipo de llama el fuego divino. Incluso la gente común puede verlo. Rocky frunció el ceño y se olvidó de hacerle algunos cambios. Debería haberlo cambiado para que la gente común no pueda verlo, pero solo las personas con la capacidad de leerlo pueden verlo. Pero este tipo de modificación no tiene sentido y solo puede hacer perder el tiempo. Para obtener la habilidad de la tribu lunaria, Rocky pasó más de dos meses. Solo ha logrado este paso ahora. En cuanto a si la gente común puede verlo, no importa. A lo sumo, es un poco problemático. Asustará a la otra parte cuando aparezca frente a la gente común. Pero no es nada. Mirando las llamas ardientes detrás de él, en comparación con las llamas iniciales, el fuego divino de Rocky ahora es bastante fuerte. Esto también muestra que el poder de la línea de sangre de Rocky es muy fuerte. Además, después de completar la modificación, Rocky no solo mejora los medios de defensa o salvamento. Con el ataque, incluso la cantidad de energía mental ha mejorado significativamente. Al hacer clic en su barra de información, Rocky puede incluso ver la columna de energía mental, que aumenta constantemente la energía mental de Rocky cada segundo. Mirando el aumento de energía mental, una vez cada 5 segundos, una vez cada 5 segundos. En un día, Rocky no hace nada, y probablemente puede aumentar la energía mental de Rocky en 20.000. Y eso es 600.000 Nyan Ki en un mes. Esta velocidad es demasiado asombrosa, además del aumento de Nyan Ki después de la modificación. Ahora el Nyan Ki de Rocky se ha disparado a 2,86 millones. Parece que se necesitarán más de 10 días para alcanzar la marca de los 3 millones de Nyan Ki. Es digno del nuevo poder de linaje que pasé tanto tiempo modificando. Rocky sonrió. Ahora puede ir a la Asociación de Cazadores. El próximo objetivo es el antiguo reino de Ganyu para traer de regreso a Iza. Sin embargo, cuando regresó a la residencia de la tribu Kuruta, Rocky echó un vistazo y se sintió un poco extraño, como si hubiera menos miembros de la tribu trabajando. Aunque el número de miembros de la tribu no era grande, en este momento en el pasado, los miembros de la tribu estaban trabajando. Pero hoy, solo dos miembros de la tribu estaban ocupados cultivando o algo así, y parecían preocupados. ¿No hay suficientes suministros para vivir? Rocky pensó en encontrar a Wadoushilang y le pidió a Wadoushilang que consiguiera algunos suministros para la gente de Kuruta. Al escuchar esta orden, Wadoushilang estaba muy confundido, pero aún no dijo nada. Tal vez lo Rocky quiera celebrar un banquete en la tribu Kuruta, por lo que necesita una gran cantidad de necesidades diarias. De lo contrario, las necesidades diarias básicas apiladas en el almacén después de la reposición son suficientes para que la gente de Kuruta coma durante más de medio año. En ese momento, Wadoushilang miró la espalda de Rocky. Mirando fijamente la llama ardiente. Tenía un poco de curiosidad, pero no se atrevió a preguntar. Quizás esta sea alguna nueva habilidad de Lord Wadouan. Cuando Rocky se llevó a Gansu, Wadoushilang de repente se dio cuenta de que algo andaba mal. Ni siquiera condensó la llama, ¿cómo podía verla? ¿Materialización? Para leer las emocionantes novelas, vaya a Feilu Novel Network. ¿Qué significa materializar una bola de fuego ardiendo detrás de ti? En ese momento, alguien de la tribu Kuruta vino de repente a Lord Wadoushilang, por favor venga y eche un vistazo, ha sucedido algo terrible. ¿Qué pasó? No debería haber ningún peligro en la ciudad del cielo. Y ella está protegiendo personalmente, y los forasteros no pueden entrar. En esta situación, ¿qué gran cosa le puede pasar a la tribu Kuruta que pueda considerarse un gran problema? Mi hijo parece estar enfermo, no sé qué le pasa. Por favor, vaya y eche un vistazo. ¿Enfermo? En realidad no. Este lugar de residencia que Rocky creó específicamente para la tribu Kuruta tiene una temperatura muy adecuada para la habitación humana. A menos que la resistencia de uno sea realmente pobre y solo pueda sobrevivir en un ambiente estéril, podría enfermarse. No realmente en circunstancias normales. Wadoushilang siguió a la otra parte adentro y preguntó. ¿Enfermo? ¿Cuáles son sus síntomas? No había nada más, excepto que una bola de fuego apareció de repente en su espalda, que no podía apagarse sin importar lo que hiciera. Había estado inconsciente durante varios días antes, y todo su cuerpo ardía. Caliente por todas partes, eso debería ser un resfriado. ¿Una bola de fuego en la espalda? Wadoushilang se quedó atónito por un momento. ¿Qué dijiste que apareció de repente en la espalda? Fuego. Un fuego. Se puede ver muy claramente, pero este fuego es muy extraño. No tiene temperatura y no quemará a la gente, pero sigue ardiendo y no se puede extinguir. Wadoushilang miró a la otra parte que no parecía estar mintiendo y giró la cabeza para mirar en la dirección donde Rocky se había ido antes. Llama. ¿No es esa la misma que estaba en la espalda de Rocky ahora mismo? En este momento, Rocky, que ya se apresuraba a ir a la asociación de cazadores, no sabía que la tribu kuruta había cambiado. Al mismo tiempo, Kurapika, que estaba lejos en un hotel en cierta ciudad, también se levantó de la cama aturdido. Por alguna razón, se sintió mareado y acalorado por todas partes en los últimos días. Pero después del examen, no sintió ningún dolor. Kurapika fue al baño y quiso lavarse la cara para despertarse un poco más. Pero justo cuando levantó la cabeza, el agua se deslizó por su rostro y se miró en el espejo. No pasa nada, me siento mucho más cómodo hoy. Pero. Un grupo de llamas apareció de repente detrás de él. Kurapika se quedó atónito por un momento y se dio la vuelta de repente. Fuego. Un grupo de llamas ardía un poco debajo de la espalda. ¿Qué es esto? Aunque este grupo de llamas es mucho más pequeño que el fuego ardiente de Rocky, todavía se puede ver claramente. En un laboratorio de base secreta en el antiguo reino de Ganyu. Aiza, un paciente con la enfermedad inmortal Zobaa y que ha sido encarcelado, salió de repente de la esquina. Un brillo aparece gradualmente en sus ojos inconscientes. Al mismo tiempo, un grupo de llamas ardían detrás de él, pero las llamas se encendieron y se extinguieron. La conciencia de Aiza brilló y desapareció. El personal que estaba observando la vigilancia en este momento se quedó atónito de repente. ¿Fueron mis ojos ahora? ¿Por qué me parece ver una llama ardiendo detrás de esta persona? En el segundo siguiente, la pantalla de vigilancia mostró que las llamas volvieron a estallar, y esta vez duraron un poco más. Asociación de cazadores. Netero ahora puede moverse libremente, pero en comparación con su yo anterior, Netero ahora incluso necesita la ayuda de muletas para caminar. El consumo de Cero Palm no es solo aquí. Como el último golpe cuando no hay otra salida, Cero Palm va acompañado de una pérdida permanente después de que se realiza. Esto puede considerarse como la restricción y restricción de Netero. Entonces ahora se ha vuelto así. Netero llegó a la oficina y miró al hombre con cara de frijol, ¿dónde está Rocky? Se fue. Respondió el hombre con cara de frijol. ¿Simplemente enviaron al criminal buscado aquí y se fueron? Netero suspiró. Parecía que estaba muy decepcionado con la asociación de cazadores. Presidente. Su cuerpo aún no se ha recuperado por completo, necesita descansar más. Usted conoce bien su propio cuerpo, Netero sabía hace mucho tiempo que era imposible recuperarse por completo. En este momento, a Netero no le importaban otros informes de la asociación de cazadores. En cambio, estaba más preocupado por Rocky. Me pregunto a dónde se ha ido es niño. Después de unos meses, Rocky no ha hecho ningún movimiento. Netero no cree que Rocky se dé por vencido. Debería seguir intentando encontrar más información. El señor Rocky acaba de preguntar sobre el antiguo reino de Ganyu y luego se fue. Al oír esto, los ojos de Netero se encogieron de repente y, de repente, parecía un anciano que se había quedado dormido y se había convertido en un tigre devorador de hombres. Sus ojos eran extremadamente agudos. La gente con cara de frijol estaba atónita. ¿Will, presidente? Netero volvió a sus sentidos y miró al hombre con cara de frijol confundido. El hombre con cara de frijol no debería saber sobre ese asunto, pero ¿por qué Rocky sabía sobre el antiguo reino de Ganyu? ¿Dónde se enteró? ¿Podría ser Gaoye? No. Ese tipo no parecía contarle ninguna noticia a Rocky. Es una lástima que Netero no supiera la habilidad de Feijie, pero si lo pensaba detenidamente, Netero probablemente lo adivinó. ¿Usó alguna habilidad para encontrar lo que quería de la mente de Gaoye? No es imposible. Aunque no hay muchas personas con la habilidad de Nen, hay algunas. Hay tantas personas con la habilidad de Nen reunidas en Greedisland, tal vez haya personas de este tipo entre ellas. Ese idiota. Netero quería contactar al reino de Ganyu lo antes posible. Después de todo, era uno de los cinco grandes desastres, la enfermedad inmortal Zobai. Si Rocky entraba en contacto con él precipitadamente, podría ser infectado. Si Rocky se infectaba, sería una gran pérdida para Netero. Todavía estaba pensando en una forma de dejar que Rocky ocupara su lugar. Sin embargo, después de marcar el teléfono y comunicarse con la gente del reino de Ganyu, Netero no tuvo tiempo de decir nada. Escuchó una voz del otro lado del teléfono. Presidente del gremio de cazadores, ha ocurrido una emergencia. ¿Emergencia? Netero se preguntaba qué tipo de cosas podrían ser llamadas emergencia por la gente del antiguo reino Ganyu. ¿Los cinco países principales van a ir a la guerra? La enfermedad inmortal Zobai, sujeto no. 2077 escapó de la base experimental. Al escuchar esto, Netero se quedó atónito. ¿No es este sujeto con este número, el miembro de la tribu de Rocky, el llamado Aiza? ¿Cómo podría ser? Es imposible. Las personas infectadas con la enfermedad de los no muertos Zobai pierden todas las características humanas y básicamente no tienen la capacidad de pensar. Actúan por instinto como los muertos vivientes. También pueden comerse sus propios cuerpos para sobrevivir. Incluso si escapan accidentalmente de la jaula experimental, definitivamente no es para escapar, sino debido a la negligencia de la gerencia. Sin mencionar escapar de un laboratorio a cientos de pisos bajo tierra, lo cual es absolutamente imposible. Según registros anteriores, este sujeto experimental recuperaría la conciencia de vez en cuando, pero nunca había mostrado ningún deseo de escapar. Pero esta vez es diferente. La otra parte recogió el vídeo capturado por la cámara de vigilancia en su mano. Este tipo parecía tener algunos cambios desconocidos, lo que le hizo romper la jaula experimental y escapar directamente de ella. Obviamente ha recuperado la conciencia. Los ojos de Netero se entrecerraron levemente. Si ese fuera el caso, sería genial. Esto también significaba que la enfermedad de los no muertos Zobáai podría curarse. El hecho de que la otra parte pudiera escapar demostró que estaba consciente. Mientras recuperara la conciencia, la enfermedad de los no muertos Zobáai no era un desastre terrible, sino un regalo de Dios a la humanidad. Entonces, mientras lo atrapemos, deberíamos poder averiguar qué está pasando con él. Dijo Netero, pero hubo silencio en el otro extremo del teléfono durante unos segundos. Según el análisis, la ruta de escape del oponente es el continente oscuro. ¿Continente oscuro? Netero se quedó atónito por un momento. ¿Cómo puede tomar el bote? Nadar, para leer las novelas más emocionantes, vaya a Fallo o Novel Network. Esto. ¿No es esto cortejar a la muerte? Si quieres ir al continente oscuro, primero debes atravesar el mar oscuro. Sin la guía del guardián, es imposible sobrevivir. Y se dirige al oeste. ¿Oeste? Hay un lago enorme en el mundo, y este lago es como una calabaza horizontal. Hoy en día, el alcance de las actividades humanas se encuentra en el centro de este lago, y es sólo un área pequeña. Pero aún así, el alcance de las actividades humanas ya es muy amplio. Sin embargo, el enorme lago que contiene el mundo entero está rodeado por el continente oscuro. Es concebible cuán anchos son el continente oscuro y el llamado mar oscuro. ¿Nadar? ¿Querer nadar hasta el continente oscuro no es cortejar a la muerte? No. De repente, netero frunció el ceño. Si pudiera confiar en la enfermedad inmortal Zobai y aún así mantener su cordura, entonces podría llegar al continente oscuro nadando. El resto es sólo cuestión de tiempo. Un año. O dos años. Durante este largo periodo de tiempo, tenemos que seguir avanzando en el mar, y la ruta hacia adelante definitivamente no es una línea recta, por lo que esta vez será aún más larga. El problema no está aquí, esta persona es básicamente imposible de atrapar. Pero el problema ahora es que las criaturas traídas del continente oscuro también han escapado al mundo exterior debido al avance del laboratorio esta vez. Al oír esto, netero no pudo evitar tomar aire. Ya lo he dicho antes, el estudio de las criaturas del continente oscuro no debería hacerse en el mundo humano. No tiene sentido decir esto ahora. La otra parte estaba un poco impaciente. Encuentra una manera. Resuelve estos problemas lo antes posible. Estas son las responsabilidades de los cazadores, ¿verdad? Netero suspiró. La humanidad eventualmente puede ser completamente destruida debido a la avaricia. Me ocuparé de ello lo antes posible, pero hay un problema, espero que puedas cooperar conmigo. La otra parte no habló después de escuchar esto. Netero sabía que se trataba de un acuerdo. Un pequeño diablo, llamado Rocky, ahora está en camino al antiguo reino de Ganyu, un cazador de tres estrellas. Con él, se ocuparán de los problemas que traigas del continente oscuro. Probablemente ahora vaya al laboratorio. Puedes cooperar con él y dejar que encuentre la información que quiere. En algún lugar de la parte occidental del antiguo reino de Ganyu, en un bosque primitivo que no ha sido desarrollado. En el pasado, no había absolutamente ninguna habitación humana aquí, pero ahora este bosque primitivo está lleno de gente. También se instaló el cordón. El único camino también estaba bloqueado. También había muchas aeronaves volando en el cielo para advertir, responsables de verificar la situación de abajo. Mirando el centro del bosque desde la altura de la aeronave, una extraña oscuridad envolvió el área en el centro del bosque. Se formó un círculo con un diámetro de unos 10 kilómetros. Se prohíbe la entrada a este rango. La gente del antiguo reino de Ganyu está construyendo un muro a 20 kilómetros fuera de la periferia, como si quisieran encerrar por completo todo el bosque primitivo. Se anuncia al mundo exterior que este será un parque nacional de protección de la vida silvestre en el futuro. Esta noticia no atrajo mucha atención, pero en este momento, Rocky estaba flotando en el cielo, mirando la extraña oscuridad de abajo. Con solo mirarlo, se puede decir que 473, este lugar es muy peligroso y no hay nadie. ¿Se ha extendido el desastre? Viendo esta situación, no parece un experimento ni nada parecido. Esta situación es obviamente que un laboratorio escondido aquí se ha derrumbado por completo, por lo que ha ocurrido esta situación. Rocky miró lo que Aisha le había dado de Gaoyue. Era una pieza de bambú, sin palabras ni objetos, ni siquiera aire. Con esto, Rocky pudo usar el poder del arco del rey volador para encontrar este lugar. Pero no sé si Aisha todavía está aquí. En ese momento, una aeronave se elevó a la misma altura que Rocky. La gente en la aeronave de repente vio a una persona parada en el aire y todos quedaron atónitos. ¿Qué es eso? ¿Una persona? Es imposible que la gente vuele en el cielo. Estás deslumbrado. Dijo el hombre que encontró a Rocky y pidió a sus compañeros que miraran en la dirección de su dedo. Al segundo siguiente, Rocky desapareció. No hay nada. ¿De verdad son mis ojos los que están deslumbrados? Ten cuidado y observa tu entorno. Esto es Zobai, la enfermedad inmortal. Si se propaga de repente, avisa a la gente de abajo inmediatamente. En el bosque, Rocky ha llegado a un lugar a menos de 100 metros de la zona de propagación de Zobai, la enfermedad inmortal. Aunque todavía hay una distancia de 100 metros, la gente del antiguo reino de Ganyu se ha retirado 20 kilómetros completos. Ya no hay nadie en esta zona. Rocky miró a su alrededor y vio huellas y marcas de ruedas de bicicleta de montaña en el suelo. Obviamente, cuando la gente evacuó, entraron en pánico y no huyeron del camino en absoluto. Corrieron dondequiera que hubiera un camino. Caminó hacia el bosque. Todo el bosque parecía muy tranquilo, sin ningún sonido. Cuando Rocky se acercó al área de propagación de la enfermedad inmortal, miró el humo negro frente a él que parecía un flujo de aire. Rocky también tragó saliva en silencio. Aunque ahora tiene la habilidad de la tribulunaria, después de su cuidadosa modificación, debería estar bien. ¿Pero qué pasa si... Levantó la mano y tocó suavemente el humo negro. En el momento del toque, Rocky sintió claramente que la llama detrás de él parpadeaba, pero rápidamente volvió a la normalidad. Está bien. Efectivamente, su modificación sigue siendo efectiva. Incluso si realmente puede amenazarlo, su llama se apagará primero. Y Rocky puede usar la espada fantasma para formar una barrera y escapar directamente en el momento en que la llama se apaga. O puede usar directamente la teletransportación. No importa qué método se use, no debería haber peligro para su vida. Caminó valientemente hacia la niebla negra. Efectivamente, la llama que simbolizaba el poder parecía volverse tres veces más débil. Y esperó en silencio durante más de diez segundos. Rocky calculó aproximadamente la situación de la llama ardiente. Si sólo fuera este grado, entonces no amenazaría su llama en absoluto. Y si realmente no funciona, Rocky también puede abrir los Fiery Redeyes para fortalecer el poder de la tribulunaria para luchar contra los desastres. Para estar seguro. Es mejor encender los Fiery Redeyes. En el momento en que aparecieron un par de ojos rojos, una llama se encendió entre las cejas de Rocky. Las llamas detrás y en la frente ardieron al mismo tiempo. Las llamas no sólo ardieron con mucha fuerza, sino que incluso hicieron retroceder algo de la niebla negra. Enciende el fuego después de que se encendió el ojo rojo, la leve incomodidad que había sentido antes desapareció por completo. Rocky continuó caminando hacia adelante. Después de caminar unos diez minutos. Rocky vio una figura al lado de un gran árbol. Una figura en cuclillas en el suelo y comiendo algo. Para leer la emocionante novela, vaya a Fallo o Novel Network. Rocky se acercó lentamente, con los ojos fijos en la otra persona y, al mismo tiempo, su aura se extendió en un círculo de veinte metros. Para asegurarse de que sentiría cualquier cambio en los alrededores a la primera. De repente. Rocky sólo se acercó a una distancia de unos cinco metros, y la otra parte de repente giró la cabeza. En el momento en que giró la cabeza, Rocky vio que este tipo en realidad estaba comiendo, y lo que estaba comiendo era su brazo, simplemente sostuvo su brazo y lo mordió hasta dejarlo crudo. En el momento en que vio a Rocky, sus ojos seguían sin expresión. No tenía conciencia propia en absoluto. Miró a Rocky durante dos segundos y pareció no estar interesado en Rocky, luego giró la cabeza y continuó sosteniendo su mano y mordiéndola. Zobai, la enfermedad de los no muertos. Pensé que crearía zombies. Pero resultó ser algo que no interesa en absoluto a los humanos. Aunque es inmortal. ¿Pero qué sentido tiene vivir así? Rocky continuó caminando hacia el interior. Hay bastantes personas infectadas con Zobai, y hay innumerables personas en la base. La mayoría de ellas deberían estar infectadas. Rocky vio cinco o seis de ellos en el camino. Pero sin excepción, todos miraron a Rocky y luego continuaron sentados, aparentemente descansando o comiendo. Y en la base del bosque, Rocky usó su ki para encontrar la entrada y caminó hacia ella. De repente, escuchó un grito extraño. Rocky giró la cabeza y miró hacia un lado. Un paciente con la enfermedad inmortal Zobai estaba siendo devorado. Eso es. Siendo devorado. Una mujer con bata blanca, que debería ser una investigadora científica, se sentó tranquilamente en el suelo y miró a Rocky. Al mismo tiempo, su pie derecho estaba siendo devorado y ella no reaccionó en absoluto. Solo déjalos comer. Rocky echó un vistazo a las cosas que estaban comiendo su pie derecho. Sus ojos se encogieron de repente. ¿Hormigas? No, ya son hormigas del tamaño de la palma de la mano. Estas no deberían ser hormigas comunes. ¿Podrían ser, hormigas quimera? Se están comiendo a pacientes con la enfermedad inmortal Zobai. ¿No estarían infectadas estas hormigas? Rocky observó con atención y descubrió que estas hormigas realmente parecían no tener problemas. Levanta la mano. El aire se elevó instantáneamente y varias pequeñas ondas de choque de aire invisibles perforaron instantáneamente las cabezas de estas hormigas. Que mueran directamente. Mientras Rocky hacía todo esto, el paciente que estaba siendo devorado por la enfermedad de los no muertos no se movió en absoluto. Ignorándolo, Rocky caminó directamente hacia la base y, antes de entrar a la base, insertó la espada del rey sabio en la entrada de la base. En caso de cualquier situación, Rocky podría moverse aquí instantáneamente. Fuera del bosque. Fuera de la línea de defensa del antiguo reino Ganyu, la persona a cargo de este incidente, un hombre rubio con anteojos y una apariencia gentil. Vestido con un traje negro, estaba respondiendo el teléfono. Sí. Está bien, pero no se ven cazadores viniendo aquí ahora. Si viene la otra parte, les daré toda la información que tengo, pero ¿hay alguna información sobre otras criaturas oscuras? Sin embargo, la voz del otro lado del teléfono no se preocupó demasiado. Si quiere, está bien dejarlo verlo, pero sólo puede mirarlo y no puede llevárselo. Ok. Entiendo. Después de colgar el teléfono, la otra parte miró en dirección al área restringida. Sólo los fantasmas querrían venir a un lugar así. Si no tuviera otra opción, definitivamente no querría venir a un lugar así. Uno de los cinco grandes desastres, la enfermedad inmortal Zobai, una vez infectada, no está ni viva ni muerta. Realmente no entiendo por qué se estudia algo tan terrible. En ese momento, en la base experimental, que ya estaba hecha un desastre. Rocky llegó a la puerta de la sala experimental donde estaba encarcelado Aizo, mirando la puerta que fue perforada directamente y luego destruida directamente. Frunciendo el ceño ligeramente. 24 se abrió desde adentro. ¿Podría ser que Aiza lo hiciera? Anteriormente, Piro dijo que Aiza recuperaría algo de conciencia de vez en cuando. ¿Podría ser que después de recuperar la conciencia, usó un ataque telepático para provocarlo? Sin embargo, el material de esta puerta es obviamente muy especial. En términos de dureza, probablemente no sea algo que un usuario común de habilidad telepática pueda destruir. Como mínimo, debe ser un sistema de refuerzo, y debe ser alguien con una fuerte capacidad telepática para poder hacerlo. Y la fuerza de Aiza, según la impresión original de Rocky sobre Aiza, no sería capaz de hacer esto. Después de buscar en la base. Rocky obtuvo mucha información inesperada. Sin embargo, lo que más sorprendió a Rocky fue el registro sobre Aiza. Al revisar los datos de la computadora, descubrió que cuando Aiza fue descubierto por el antiguo reino Ganyu, este tipo había sido infectado con la enfermedad inmortal Zobai. En cuanto a dónde estaba infectado, no tenía idea. Rocky inicialmente pensó que el antiguo reino Ganyu había capturado a Aiza y lo había usado para experimentos. Pero ahora parece que este no es el caso, pero la sospecha no se puede descartar por completo, y los datos también pueden ser falsificados. ¿Quién sabe si fue escrito por alguien del antiguo reino Ganyu? Cuando Rocky encendió la computadora. En ese momento, el personal fuera del bosque se quedó atónito. Imposible. Esto es imposible. ¿Qué pasa? Su compañero se dio la vuelta y preguntó sobre la situación. Echó un vistazo a su pantalla y vio que el puerto 03 estaba accediendo a la base de datos, pero el puerto 03 se refería a la computadora en la base. La base. Había sido completamente invadida por la enfermedad de los no muertos Zobai, entonces, ¿cómo podría alguien entrar? Este tipo de virus no se puede evitar usando ropa protectora. ¿Quién? Alguien está usando la computadora en la base experimental para acceder a la base de datos. Al escuchar sus palabras, todos los demás se quedaron atónitos y rápidamente se giraron para mirarlo, ¿estás bromeando? No estoy bromeando, lo he probado muchas veces y es lo mismo. El hombre rubio con anteojos también corrió a verificar, podría ser que esos tipos infectados con la enfermedad de los no muertos tocaron accidentalmente, en este punto, él mismo sintió que era poco probable. Para acceder a la base de datos, se requiere una contraseña. Incluso si se tocó accidentalmente, es imposible tocar la contraseña por tal coincidencia. En cuanto a la contraseña, no es difícil para la base encontrar un instrumento especial para registrar la contraseña. Pero todo esto se basa en la situación de que las personas están activas en la base. Esos pacientes con la enfermedad inmortal Zobá y no tienen conciencia en absoluto. Si se vuelven conscientes, será un gran problema. Estas personas están ocupadas afuera. Y Rocky está listo para salir. Es mejor preguntar directamente sobre la situación específica. Entonces va a salir a buscar personas del antiguo reino de Ganyu para preguntar. Como cazador de tres estrellas, no debería ser difícil preguntarles algo. En este momento, el detector de imágenes térmicas del exterior muestra que una persona está en la base. Y se están moviendo. Después de usar una cámara termográfica más precisa, incluso se puede ver claramente que es una criatura humanoide. Imposible. Realmente es una persona, alguien se está moviendo en el área restringida de vida. La enfermedad inmortal Zobá y no lo afectó en absoluto. La imagen mostraba que este hombre todavía estaba en el ascensor, saliendo de la base. Envíen rápidamente a alguien que avance 10 kilómetros para verificar el borde de la propagación de la enfermedad inmortal. Dijo el hombre rubio con gafas mientras subía al helicóptero. También iba a echar un vistazo. Independientemente de si este tipo es una persona viva o un paciente con la enfermedad inmortal que ha recuperado la conciencia, ambas situaciones son extremadamente increíbles. Cuando Rocky salió de la base, descubrió que estas personas del antiguo reino de Ganyu parecían acercarse aquí, avanzando desde la distancia original de 20 kilómetros hasta el borde de la propagación de la enfermedad inmortal. ¿Me encontraste? Para leer la emocionante novela, vaya a Fallo o Novel Network. Rocky pensó. Ya que me descubrieron, no me esconderé y tengo que preguntarle sobre Aizo de todos modos, así que iré directamente. Rocky comenzó a moverse, y la velocidad del movimiento dejó atónitas a estas personas del antiguo reino de Ganyu. Esta velocidad es completamente más rápida que andar en bicicleta, y esto se debe a que Rocky quería echar un vistazo a la situación en el camino, por lo que no la usó. La velocidad más rápida, de lo contrario, probablemente sólo le tomaría unas pocas respiraciones a Rocky salir. Cuando Rocky se acercó a la periferia, disminuyó la velocidad. Salió lentamente. En este momento, la gente del antiguo reino de Ganyu, que ya estaba en alerta máxima, miró hacia adentro con nerviosismo. Tres metros dentro del cordón está la propagación de la enfermedad inmortal. Una vez tocado, es posible contraer la enfermedad inmortal Zobai. Incluso los soldados bien entrenados no pudieron evitar sudar en este momento. Pero luego se escuchó un susurro de pasos. 647 Una figura blanca apareció en el humo oscuro. La capa blanca que cubría todo el cuerpo primero llamó la atención de todos. Entonces la figura de Rocky emergió por completo. Al mismo tiempo. La siguiente escena dejó a todos atónitos. Miraron la espalda de Rocky, en realidad había una llama ardiendo. Al mismo tiempo, también había una llama en la frente de Rocky. Las dos llamas se acercaron lentamente como luces fantasmales. Cuando se acercaron, el rostro de Rocky apareció por completo. Todos quedaron atónitos, especialmente aquellos que habían trabajado en la base experimental. Él, en realidad salió caminando del área de infección de la enfermedad inmortal. ¿Cómo es posible que no haya signos de infección con la enfermedad inmortal? ¿Es esta una persona viva? En ese momento, el hombre rubio con anteojos miró la foto en su teléfono y luego miró a Rocky. Eran exactamente iguales, la única diferencia era que Rocky ahora estaba cubierto de llamas. ¿Qué estaba pasando? ¿Eres, eres, un cazador de la Asociación de Cazadores? ¿El señor cazador de tres estrellas Rocky? El hombre rubio con gafas preguntó con incertidumbre. Rocky frunció el ceño y dijo, ¿Cómo me conoces? Al escuchar las palabras de Rocky, todavía estaba de pie en el humo negro emitido por los Zobá y de la enfermedad de los no muertos. Es el presidente de la Asociación de Cazadores. Me llamó y me dijo que vendrías aquí. Al escuchar esto, Rocky frunció el ceño. No le dijo a Etero que vino al antiguo reino de Ganyu. Este tipo realmente adivinó que vendría. Fue porque le preguntó al hombre con cara de frijol. Al ver que Rocky se veía un poco extraño, el hombre rubio con anteojos pensó que había dicho algo malo. Estuvo un poco nervioso por un tiempo. Rocky salió directamente. Sin embargo, en este momento, Rocky, que cruzó el cordón, puso nerviosos a todos. Un, un, señor Rocky, ¿está realmente bien? El hombre rubio con anteojos parecía muy preocupado de que algo le hubiera sucedido de repente a Rocky. Rocky lo miró y dijo. No se preocupe, estoy bien. Esta es la enfermedad de los no muertos Zobai, uno de los cinco desastres más importantes del mundo, así que señor Rocky, ¿podemos usar algunos instrumentos especiales para revisar su cuerpo? Si la otra parte hiciera tal solicitud en circunstancias normales, Rocky no estaría de acuerdo. Pero ahora Rocky también tiene mucha curiosidad por saber si ha sido infectado con la enfermedad de los no muertos. Así que asintió. El llamado examen especial no es un análisis de sangre ni nada, estas cosas no pueden detectar nada. La otra parte utilizó un escáner grande para realizar siete escáneos a gran escala en Rocky. Los resultados del escáneo mostraron que Rocky era un ser humano completamente normal. Incluso a partir de los datos, Rocky estaba extremadamente sano y no tenía ningún signo de infección. No había rastro de la enfermedad de los no muertos Zobai en Rocky. Al ver este resultado, los investigadores se quedaron atónitos, como si hubieran visto un milagro. Sosteniendo la computadora y riendo salvajemente. ¿Cómo es posible? No está afectado en absoluto. Sus datos físicos son completamente normales, incluso más fuertes que los de una persona común. Increíble, ¿por qué? No hay rastro de la enfermedad de los no muertos Zobai, como si, como si no hubiera habido contacto en absoluto. Acompañado por estas exclamaciones, aunque el hombre rubio con gafas no preguntó, ya sabía el resultado. Rocky. El cazador de tres estrellas de la Asociación de Cazadores no tiene ningún problema. Esto, ¿cómo es posible? Ningún humano ha sido capaz de resistir la invasión de la enfermedad de los no muertos, pero Rocky está completamente bien. El hombre rubio con gafas miró a Rocky, y en ese momento los ojos rojos de fuego de Rocky se cerraron. La llama en su frente se encogió, dejando solo la llama detrás. Esto dejó al hombre rubio con gafas ligeramente aturdido. Señor Lovege, esto está detrás de usted. No es nada, no te preocupes por eso. Aunque Rocky le dijo que no se preocupara por eso, ¿cómo podría no preocuparse por algo así? Simplemente no podía ignorarlo. La otra parte miró las llamas detrás de Rocky y observó con atención. Aunque sabía que los cazadores eran misteriosos e incluso poseían todo tipo de superpoderes extraños, esta era la primera vez que veía a alguien como Rocky. En ese momento, un investigador de repente quiso extraerle algo de sangre a Rocky, pero en el momento en que la jeringa perforó la piel de Rocky, no pudo penetrar. Rocky lo miró y dijo, ¿qué quieres hacer? Quiero sacarte sangre para examinarla más a fondo. No es necesario. Ya que el escáner está bien. No hay necesidad de examinarla más a fondo. Rocky giró la cabeza y miró al hombre rubio con gafas. Tengo algunas preguntas más. A continuación, Rocky preguntó por Aysa. La otra parte también le contó a Rocky sobre la situación de Aysa con sinceridad. Aysa era originalmente un paciente muy especial con la enfermedad de los no muertos, por lo que, por supuesto, era el foco de atención. Pero por alguna razón, Aysa de repente tuvo un poder fuerte, escapó de la base y huyó directamente al continente oscuro. Ahora, incluso si Rocky lo persiguió, no sabía la dirección. Al mismo tiempo, no quedaba nada de lo que Aysa había usado, por lo que fue difícil para Rocky encontrarlo con su habilidad. Pero hay dos preguntas aquí. Primero, ¿por qué Aysa recuperó repentinamente la conciencia y tuvo un poder fuerte para escapar directamente de la base? En segundo lugar, ¿por qué sufrió la enfermedad de los no muertos cuando lo encontraron? ¿Qué pasó exactamente este tipo? ¿Llegó a su tribu al continente oscuro cuando escapó de la tribu buruta antes? Imposible. Aysa todavía sabe sobre el mundo exterior, cómo pudo perderse y perderse directamente en el continente oscuro. ¿Qué suerte debe tener de poder llegar con éxito al continente oscuro y ser infectado con la enfermedad de los no muertos y luego regresar? Entonces esta posibilidad debe descartarse. Además de esta posibilidad, lo único que queda es el mundo humano. No parece haber muchos lugares en el mundo humano que tengan la enfermedad de la inmortalidad, pero hay algunos. Por ejemplo, ¿no es la base subterránea del antiguo reino de Ganyula que esconde la enfermedad de la inmortalidad? Otros países pueden tener lugares similares. Mientras Rocky pensaba, el hombre rubio con gafas a su lado observó atentamente las llamas detrás de Rocky. Incluso se acercó un poco más y descubrió que las llamas no tenían temperatura en absoluto. Para leer las emocionantes novelas, vaya a Fallo o Novel Network. Simplemente se quemó pero no tuvo ningún efecto. ¿Es esta la habilidad del cazador? Y era tan llamativo, ¿por qué el señor Rocky no apagó las llamas? ¡Bip bip! Rocky miró su teléfono. Era una llamada de piro. Se hizo a un lado y respondió la llamada. ¿Qué pasa? Había algo mal con el tono de paero. Rocky, necesito que vengas aquí. Algo parece estar mal entre Purapica y yo. ¿Algo mal? Tilde es difícil de explicar por teléfono, así que ¿por qué no vienes y echas un vistazo? Estamos en la capital de los Estados Unidos de Saerta. Mientras Rocky estaba a punto de preguntar, entró otra llamada. Rocky miró a Wadoushi-Lang, ¿qué te pasa? Señor Rocky, si tiene tiempo, debe regresar y echar un vistazo. Su gente parece haber cambiado un poco. Al escuchar esto, Rocky frunció el ceño. Ha habido un cambio en la gente. Está bien, lo sé. Después de decir eso, Rocky se volvió para mirar al hombre rubio con gafas. Quería preguntar a otros países si había alguna enfermedad de la inmortalidad. Pero ahora lo más importante es la tribu Kuruta. Vamos a ver a Kurapica y Pairo para ver qué les pasó. Voló directamente al cielo y desapareció frente al hombre rubio con gafas en un instante. Señor. Ven a ver es dioto. De repente, una voz sonó desde un costado. Tan pronto como Rocky se fue, el hombre rubio fue al auto cercano para verificar la imagen especial que mencionó la otra parte. Esta es la vigilancia almacenada en la base de datos que encontramos. Aunque es solo una escena fugaz, mire con atención, señor. Quizás el cambio repentino en el sujeto 2077 esta vez tenga la respuesta. En la imagen, en la imagen intermitente, Aizao estaba casi desnudo, destellando directamente a través del pasillo, pero en la imagen en cámara lenta, había una llama ardiendo en su espalda. Al ver esta escena, el hombre rubio con anteojos pensó de repente en el momento en que vio a Rocky. La imagen en realidad se superpuso. Pero acabamos de descubrir que Aiza es miembro de la tribu Kuruta, y ha podido recuperar la conciencia de vez en cuando, pero no hemos encontrado la razón. Ahora parece que después de excluir todas las imposibilidades, la única posibilidad es su linaje Kuruta. Y justo ahora, Rocky también irrumpió en el área donde la enfermedad de los no muertos se extendió, pero él estaba sano y salvo. Esto demuestra que, el linaje Kuruta puede resistir la enfermedad de los no muertos de vez en cuando, señor, ¿qué está pasando? Al ver que su subordinado le hacía preguntas, el hombre rubio con gafas giró la cabeza y lo miró fijamente. Esa mirada fue suficiente para matarlo una docena de veces. El subordinado parecía saber lo estúpida que era su pregunta. El investigador de la enfermedad inmortal a su lado, aunque no sabía mucho sobre la tribu Kuruta, dio una suposición en este momento. Se dice que la tribu Kuruta tendrá ojos rojos ardientes cuando estén emocionalmente excitados, y las llamas que aparecen ahora pueden ser una característica que sólo aparecerá después de que la línea de sangre de la tribu Kuruta evolucione a cierto nivel. Aunque esta especulación es un poco demasiado soñadora, no es completamente descabellada. El hombre rubio con gafas miró a la otra parte y dijo, tal vez lo que dijiste sea muy probable. Este asunto debe informarse a las autoridades superiores. Quédate aquí, después de decir eso, el hombre rubio con gafas se fue. Tarde en la noche, Rocky finalmente llegó a la ubicación de Paero y Kurapika. Cruzar dos continentes de hecho no es una tarea tan fácil. Hay un mar entre el antiguo reino Ganyu y el continente Urubian, y Rocky tarda mucho en volar. Cuando llegaron al hotel donde se alojaban los dos, estaban aquí para recuperar los ojos rojos. Cuando Rocky entró en su habitación, se quedó atónito a primera vista. 567 Al mismo tiempo, Kurapika y Paero también estaban atónitos. ¿Cómo es que tú también lo tienes? Paero miró la espalda de Rocky con sorpresa. Kurapika a un lado parecía haberlo esperado, pero también estaba muy sorprendido. Porque la llama detrás de Rocky era demasiado fuerte en comparación con las llamas detrás de los dos. Las llamas detrás de los dos eran como mucho llamas. Pero la llama detrás de Rocky era realmente una llama. Ustedes, dos, ¿cuándo apareció esta situación detrás de ustedes? En este momento, el cerebro de Loki estaba completamente en blanco. ¿Por qué? ¿Por qué Kurapika y Paero tienen ambos la habilidad de la tribulunaria? No. La modificación se me hizo a mí, ¿cómo es que parece haberlos afectado a ambos? Paero y Kurapika hablaron casi al mismo tiempo. He estado sintiéndome caliente e incómodo desde hace una semana. Paero terminó de hablar, y la voz de Kurapika también sonó. Para ser más precisos, he estado sintiendo que algo anda mal durante el último medio mes. Cuando me desperté esta mañana, esta cosa apareció detrás de mí. Kurapika miró a Loki, al principio pensé que estaba poseído por la mente de alguien. Zej, pero luego descubrí que incluso la gente común podía ver esta llama, y mucha gente en este hotel se asustó y vino aquí. ¿En el último medio mes? ¿No es ese el momento en que comencé a modificar la línea de sangre de la tribu Kuruta? Rocky de repente recordó algo. Haga clic en su barra de información. Sin embargo, esta barra de información no puede ser vista por los dos, y solo aparece en el campo de visión de Rocky. La columna sobre la descripción de la habilidad de la línea de sangre tiene una descripción clara. La sangre de la tribu Kuruta ha evolucionado hasta el extremo, encendiendo llamas y dando lugar a nuevas habilidades. La descripción después de eso es similar a lo que Rocky había modificado antes, adaptándose al entorno natural, resistiendo todo daño y sin ser perturbado por ninguna enfermedad mientras la llama no se extinga. Sin embargo, ahora mira esta descripción con atención. No es una modificación hecha al propio Rocky, sino una modificación a toda la línea de sangre Kuruta. En otras palabras. ¿Modifiqué las reglas de este mundo? ¿La modificación de uno mismo también puede afectar las reglas de este mundo? Esto. Vale la pena estudiarlo. Si realmente es posible afectar al mundo entero a través de uno mismo, entonces esta habilidad de modificación es demasiado asombrosa. Si se encuentra algún método, el cuerpo de Rocky puede modificarse a sí mismo para convertirse en el dios de este mundo y controlar por completo el mundo entero. Pero, ¿cómo hacerlo? La modificación directa no debería funcionar. Tal vez pueda tener éxito, pero no sé cuántos años tomará. Resulta que Rocky no puede modificar su propia edad. De lo contrario, agregar decenas de miles de años de vida a sí mismo y luego modificarse lentamente para convertirse en un dios directamente parece ser posible. Rocky, Rocky, al escuchar la voz de Pyro, Rocky volvió a sus sentidos. ¿Qué sucede? Pyro miró a Rocky. ¿Qué diablos está pasando? Purapika y yo hemos estudiado esta cosa durante mucho tiempo y todavía no entendemos qué es, pero descubrimos que la llama parece fortalecer nuestros pensamientos. Tu mente se ha vuelto más fuerte desde que se encendió la llama. Rocky sonrió. No solo tu mente se volverá más fuerte, tu defensa también se volverá más fuerte, y mientras la llama no se extinga, no te harán daño. Al escuchar esto, Pyro se quedó atónito por un momento. Mientras la llama no se extinga, no, ¿te harán daño? Bueno. Probablemente sea así. Para leer las emocionantes novelas, ve a Failu Novel Network. ¿Loki, sabes algo? Preguntó Purapika con curiosidad. Loki sonrió. Sé un poco. Solo te has sentido así recientemente, pero yo me he sentido así durante mucho tiempo. Sentado en el sofá, Rocky los miró a los dos. Quizás, esta es la forma final de la verdadera evolución del linaje Kuruta. Los dos se miraron y vieron la sorpresa en los ojos del otro. El Kuruta, forma final. ¿Qué está pasando exactamente? Rocky pensó por un momento, cuando el líder del clan me enseñó a leer, me contó una historia. ¿Conoces el continente oscuro, verdad? Ambos son cazadores y usuarios de Nen. Después de tanto tiempo, naturalmente saben más o menos sobre el continente oscuro. Asintieron. La gente de Kuruta podría ser los inmigrantes del continente oscuro. Una vez nos llamaron demonios de ojos rojos. En el punto más alto del continente oscuro, un lugar llamado el continente de la Tierra Roja, viven los remanentes de Dios. Enciende un fuego detrás de ti y no te lastimarán. ¿Los remanentes de Dios? Purapika siempre estaba tranquilo, pero después de escuchar lo que dijo Loki, sus ojos se iluminaron y parecía orgulloso. Pero por un lado se sorprendió, como si no pudiera aceptar las palabras de Loki por un tiempo. Los dos tuvieron que aceptarlo. De lo contrario, Loki no podría explicar los cambios en otros Kulutas. Solo si los dos lo creían, los otros Kulutas podrían creerlo. Si estás diciendo esto, ¿quieres decir que nuestro linaje Kuluta ha evolucionado inconscientemente? Al escuchar esto, Rocky asintió. En el pasado, la tribu Kuluta nunca abandonó su tierra, y hemos experimentado genocidio, venganza y búsqueda de los ojos de los miembros de nuestra tribu. Después de todas estas cosas, quizás nuestro linaje ha evolucionado inconscientemente. Pero, ¿por qué nuestras llamas? Rocky sonrió y dijo, hay otra posibilidad. Debido a que mi linaje ha evolucionado, te ha proporcionado un camino para la evolución del linaje, por lo que tu fuego divino también se ha encendido. ¿Fuego sagrado? Dijo Piro. Rocky. Así le puse yo el nombre. En cualquier caso, es algo bueno para nosotros, pero después de que se encienda el fuego, puede parecer extraño para la gente común. Isla de la codicia, ciudad del cielo. Los tres regresaron a la tribu, y los miembros de la tribu que habían estado esperando durante mucho tiempo miraron a Rocky y los demás. Vieron que Rocky y los otros dos también tenían esa extraña llama detrás de ellos. De repente se sintieron menos preocupados. Señor Rocky, ¿qué está pasando? ¿Por qué nuestra gente de repente se volvió así? Rocky miró a estos miembros de la tribu, la mayoría de los cuales ya habían encendido el fuego sagrado. Solo cinco o seis miembros de la tribu aún no habían mostrado signos de fuego. Era obvio que su linaje kuruta no era muy bueno, por lo que no podían encender la llama que simbolizaba el poder de la tribu lunaria. En cuanto a la llama, puedes entenderla como la verdadera apertura del linaje de la tribu kuruta. ¿Verdadera apertura? Todos se sintieron diferentes después de escuchar esto. Algunos miembros de la tribu se preguntaron si causaría problemas, mientras que otros estaban felices. Mientras las llamas ardan, no sufrirás ningún daño. Aún así. Rocky levantó la mano y blandió la espada del rey sabio, apuñalando directamente a Piro. Piro no tuvo tiempo de reaccionar y voló hacia atrás, chocando contra la pared y deteniéndose. Piro miró a Rocky sin palabras. Al mismo tiempo, las llamas detrás de él se apagaron. Mientras la llama siga ardiendo, no nos lastimaremos ni enfermaremos, y podremos sobrevivir en cualquier entorno. Pero si el daño sufrido es demasiado grande, la llama se extinguirá por un corto tiempo, y luego se volverá a encender después de un tiempo. Después de unos segundos, la llama detrás de Pailu reapareció. Con la demostración personal de Pailu, las expresiones tristes anteriores de los miembros de la tribu se relajaron gradualmente y se convirtieron en sonrisas. Con tal poder, estaremos más seguros, ¿verdad? Pensé que podría traer problemas o desastres, pero ahora parece que este poder es muy fuerte. Ni siquiera puedo apuñalarlo con un cuchillo. Hay muchas formas de usar el poder, y Piro y Kurapika te enseñarán. Rocky los miró a los dos. Su reciente trabajo de recolectar los ojos rojos ha llegado a su fin. Pueden esperar hasta que abandonen Gredisland para recolectar el resto. Al mismo tiempo, Kurapika y Pairo también necesitan familiarizarse con este nuevo poder. Así que los dos se quedarán en Gredisland para enseñar a los miembros de la tribu a adaptarse al nuevo poder. De lo contrario, no será bueno demoler casas a cada paso. Kurapika miró a Rocky. ¿No te vas a quedar en la tribu por un tiempo? Rocky negó con la cabeza. Cuando llegué, Kate me envió un mensaje, pidiéndome que fuera si tenía tiempo. ¿Hacer qué? Todavía no estoy seguro. El propio Rocky no sabía que quería Kate que hiciera. Pero antes le debía un favor a Kate, y ahora Kate le pedía ayuda, así que tenía que ir sin importar lo que fuera. Si tienes alguna pregunta, no dudes en contactarnos. Rocky le dio una palmadita en el hombro a Kurapika y dijo. No te preocupes. Ustedes también deberían descansar. Han estado trabajando duro últimamente. Pronto Rocky dejó a ver Island y se dirigió hacia Kate. El mensaje de Kate dio la ubicación específica, que no estaba lejos de Jokexin City. Rocky acababa de irse cuando se escuchó un sonido desde afuera. Kurapika y Piro también salieron a verificar la situación. El castillo en el cielo finalmente dio la bienvenida al primer y segundo jugador. Eran Gon y Killua respectivamente. Los dos vinieron aquí y miraron el castillo en el cielo vacío, y se sorprendieron mucho. De hecho puedo subir. Me pregunto si Biscuit y Leorio pueden usar el mismo equipo para subir directamente. Dijo Killua. En ese momento, salió Wadow Shiland. Bienvenidos a ambos. Ustedes son el primer y segundo jugador en descubrir el castillo en el cielo. Sin embargo, cuando apareció Wadow Shiland, ambos se quedaron atónitos por un momento. Piro. Eres tú. Piro también se sorprendió al ver aparecer a Shiaohi y Killua, y no continuó escondiéndose y salió. Oye. ¿Cuánto tiempo sin verte? Gon, Killua. ¿Piro? Shiaohi y Killua también se sorprendieron de encontrarse con Piro en este lugar. Sin embargo. Al segundo siguiente, los dos miraron la espalda de Piro y dijeron. Tu espalda está en llamas, Piro. Al escuchar esto, Piro se quedó sin palabras. No tienes que preocuparte por esto. Mientras hablaba, Kurapika también apareció, y su espalda estaba en llamas como Piro. Al mirar las extrañas formas de las dos personas, Shiaohi y Killua sintieron que esto podría no ser un incendio común. Por otro lado, Rocky voló durante la mayor parte del día antes de llegar a la ubicación de Kate desde Gredisland. Rocky, que cayó del cielo, apareció directamente frente a Kate, y Kate ya había sentido el aliento de Rocky. Para leer la emocionante novela, Bea Falou o Novel Network. Antes de conocer a Kate, Rocky todavía estaba pensando en una cosa. ¿Por qué Kate lo buscó en este momento? ¿Podría ser la hormiga quimera? Pero cuando Rocky llegó y vio a Kate, descubrió que Shiaohi y Killua no estaban allí. ¿Los dos aún no han completado el nivel? Si no lo completan, el problema de la hormiga quimera explotará. Dime. ¿Qué pasa? ¿Por qué me pides que te ayude de repente? Kate miró la espalda de Rocky y dijo. Esto es, no te preocupes por eso, puedes tratarlo como una especie de habilidad. Está bien. La habilidad de Rocky es muy extraña, así que Kate puede entenderla. Vine aquí para pedirte que me ayudes a encontrar a mi compañero. ¿Buscas a alguien? Kate asintió. Sí, mi compañero y yo estamos realizando una investigación biológica en esta área, pero desde hace tres días, no hemos podido contactar a nadie. Kate dijo impotente. Ni siquiera yo he encontrado ninguna pista útil. No hay otra manera, solo puedo encontrar a alguien con esta habilidad para ayudarme. Después de escuchar la pregunta de Kate, Rocky frunció el ceño. ¿Qué tipo de criaturas estás investigando? ¿Hormigas quimeras? ¿Hormigas quimeras? Kate se quedó atónita por un momento. Aunque esta es una de las criaturas que investigamos, no todas son hormigas quimeras. ¿Por qué estás haciendo esta pregunta de repente? Nada. Rocky frunció el ceño. Pensó que el capítulo de las hormigas quimeras había comenzado, pero la ubicación no coincidía. Esto no es NGL. Lógicamente, las hormigas quimeras deberían aparecer en NGL. Dado que me pediste que te ayudara a encontrar a alguien, debería tener su información y lo que necesita. Por supuesto. Dijo Kate mientras sacaba algunos artículos de su pequeña bolsa. Estas son las cosas de tres de los compañeros, todas las cuales han sido utilizadas recientemente. Y toda su información está aquí. Rocky echó un vistazo a su altura, edad, apariencia y lo que habían usado recientemente. Con estas condiciones, la tasa de éxito del lanzamiento de la flecha guía debería ser infinitamente cercana al 100%. Bien. Rocky sacó el arco del rey volador y agarró el aire con su otra mano. El aire se condensó automáticamente y formó una flecha blanca. La flecha blanca apareció y fue disparada al cielo por Rocky. Al segundo siguiente, la flecha voló en cierta dirección. Vamos. La flecha se cristalizó y flotó en el aire a más de 10 metros sobre las cabezas de Rocky y los demás, señalando la dirección hacia Rocky y los demás. Al ver esto, Kate sonrió y dijo. Si lo hubiera sabido, debería haberte dejado venir antes. Tu habilidad es realmente útil. Rocky suspiró. Hay demasiadas condiciones para la activación. Requiere todo tipo de información sobre la persona objetivo, y también cosas que la otra parte ha usado recientemente o ha usado antes. Sería genial si pudiéramos encontrarlo solo con la información. Tienes que acelerar un poco, parece que tus compañeros están muy lejos. Aunque la flecha guía solo dio la dirección, Rocky sintió que la distancia parecía demasiado grande. Kate asintió. Está bien, aceleremos. Los dos comenzaron a correr. Se precipitaron directamente hacia la distancia. Sin embargo. Tres horas después, los dos corrieron cientos de kilómetros y la flecha guía no mostró signos de detenerse. Tus compañeros. ¿Son usuarios psíquicos? Kate negó con la cabeza al escuchar esto. Por supuesto que no, son personas comunes. Aunque pueden ser un poco más fuertes que la gente común en términos de físico, definitivamente no lo son en esta medida. Kate también estaba muy confundida en este momento. El lugar donde estaban investigando claramente no estaba en esta dirección. ¿Por qué alguien vendría tan lejos? Lo que desconcertó a Rocky fue que si lo hicieron las hormigas quimera, entonces la distancia de 700 significaba que su rango de caza ya era terriblemente grande. Con un rango de caza tan grande, es imposible que nadie lo haya descubierto. Esto no es NGL, este es un mundo civilizado. Hay muchos humanos poderosos cerca de la ciudad de Youkishin. Es imposible que no lo sepan. Lógicamente, una vez que sucedió algo tan extraño, alguien debería haberlo notado. Rocky miró la flecha guía y luego miró a Kate. Esto no funcionará. No sé qué tan lejos está. Solo vuela. ¿Volar? Kate quería, pero él no podía volar. En ese momento, una ráfaga de aire emergió repentinamente del cuerpo de Rocky y lo envolvió. Espera, Rocky, ¿no quieres? Swish. Los dos se precipitaron directamente hacia el cielo, y luego se liberó la velocidad de la flecha guía y volaron directamente a la ubicación objetivo a toda velocidad. Y Rocky los siguió de cerca, y la espada fantasma apareció alrededor, llevando a Rocky y Kate a perseguir la flecha guía. Era como dos corrientes de luz destellando en el cielo. Después de 30 minutos, Lugo finalmente vio caer la flecha guía. Y esta ubicación es básicamente la parte media del continente urubiano. Este lugar, por no hablar de los compañeros de Kate, incluso la propia Kate, quiere llegar a este lugar en tres días, a menos que tome una aeronave. Pero si toma una aeronave, significa que están bien, simplemente quieren irse. Pero en ese caso, no hay necesidad de no contactar a Kate. Esto sigue siendo un desierto, lejos de la habitación humana. Rocky miró la dirección donde cayó la flecha guía, flotando en el aire y mirando hacia abajo. Estalló su energía al instante. Los pensamientos se extendieron de repente y se precipitaron hacia abajo como locos. Rocky estaba usando su percepción circular para investigar la situación que se desarrollaba debajo. La energía de Rocky envolvió casi instantáneamente todo el bosque. Cada rincón está dentro del alcance del círculo de Rocky. Kate miró a Rocky y preguntó. ¿Qué está pasando? Parece que ha aparecido algo increíble. Sin esperar a que Kate siguiera haciendo preguntas, Rocky bajó a Kate y caminó hacia adelante. Pronto, Kate vio una escena extremadamente impactante. ¿Una colmena? Rocky asintió. Ah. De hecho, es una colmena, ¿pero alguna vez has visto una colmena de este tamaño? Kate negó con la cabeza. Nunca. ¿Qué tipo de colmena es esta? Echa un vistazo y lo sabrás. Mientras hablaba, se escuchó un zumbido. En este denso bosque, grandes árboles estaban cubiertos por una colmena extremadamente grande. Había más de treinta árboles que sostenían esta colmena solo, e incluso se construyeron pasajes especiales entre los árboles. Una abeja amarilla salió volando de la colmena. El tamaño de su cabeza era tan grande como un niño de cinco o seis años. Con un cuerpo de ese tamaño, solo dos o tres abejas podrían sacar a un adulto. ¿Qué clase de criatura es esta? Como cazadora en investigación biológica, Kate descubrió que apenas había visto este tipo de criatura. Me temo que no es un producto de nuestro mundo. Dijo Rocky, y luego un gran grupo de abejas, no, deberían llamarse avispas, estos tipos son algo similares a las avispas en apariencia, pero la cabeza es más como, hormigas. ¿Es esta una hormiga quimera? No. ¿Cómo pueden todas las hormigas quimeras verse iguales? ¿No se están alimentando y apareando? Las hormigas quimeras pueden apoderarse de la los genes de sus presas y los integran en sus propios genes. Pero, ¿por qué ahora están todos en la misma forma? Mientras Rocky pensaba, un gran grupo de avispas se había precipitado. Rocky miró a Kate y dijo. La persona debería estar en la colmena. Para leer las emocionantes novelas, vaya a Fallo o Novel Network. Kate asintió y dijo. Lo sé. Me temo que no es necesario decir cuál fue el resultado. Al ver que Kate no habló, Rocky no continuó hablando, sino que giró la cabeza y miró a estas avispas ligeramente. El segundo siguiente. El ki de Rocky explotó directamente, convirtiéndose instantáneamente en innumerables agujas finas, que se proyectaron y golpearon con precisión la cabeza de cada avispa. Después de perforar, explotaron directamente en la cabeza. Asegura una muerte completa. Rocky aniquiló instantáneamente a cientos de avispas. Kate, que estaba mirando desde un costado, fue sorprendido. No es difícil matar a estas avispas. Pero la dificultad radica en controlar el ki al nivel de Rocky. Lo que Rocky usó hace un momento no fue más que la habilidad del sistema de liberación, y condensó el ki directamente en forma de finas agujas. Este tipo de poder de control, es simplemente un monstruo. También puede golpear la cabeza con precisión y detonar directamente el ki liberado. En este punto, ya no es algo que un monstruo pueda hacer. Sigue siendo tan pervertido como siempre. Al escuchar esto, Rocky se quedó atónito. ¿Es esto un cumplido? Matar avispas no es difícil. Solo hay alrededor de mil avispas en esta colmena. Excluyendo a las abejas obreras que salieron, solo quedan quinientas o seiscientas avispas. Rocky las mató a todas en menos de diez minutos. Como la gente de la colmena no pudo entrar, solo pudieron desmantelarla. Y Rocky también tenía curiosidad por la abeja reina de la colmena. Fácilmente activó la telequínesis y explotó la colmena directamente. Entonces Rocky vio a la llamada abeja reina como deseaba. La extraña estructura del cuerpo, la parte inferior del cuerpo es de hecho tan buena como una abeja con alas, pero la parte superior del cuerpo y la cabeza son obviamente hormigas, esto es un poco, extraño 2, 2. ¿Hormigas quimeras? ¿Pero por qué las hormigas quimeras se volvieron así? Si no es así, ¿qué pasa con la cabeza y el cuerpo de esta hormiga? Rocky todavía estaba prestando atención a la abeja reina. Kate miró la bola verde del costado. La superficie es una membrana extraña y el interior es una especie de líquido. Y este líquido parece ser similar al que está en el trasero de la abeja reina, como si lo hubiera secretado. Rompiendo uno casualmente, Kate frunció el ceño. Mirando el líquido en el suelo, aunque es pegajoso y un poco repugnante, exuda una fragancia extraña. Esta cosa es más como comida. Pero la abeja reina claramente se está comiendo la bola de carne que visita el otro lado. Las abejas obreras luego moldean diversas presas en esta forma para facilitar que la abeja reina pueda comerlas. Si quieres saber qué es, tienes que volver atrás y estudiarlo con atención. Kate estaba pensando, cuando de repente sonó la voz de Rocky. En ese momento, Rocky ya había usado su gas para destruir una colmena, que era un lugar similar a un almacén. La otra parte estaba buscando muchos cadáveres de animales. Entre ellos. También estaba el objetivo que Rocky y Kate buscaban esta vez, Wendai y Uras. Kate, será mejor que vengas a ver esto. Rocky llamó a Kate. Kate se acercó y miró a Wendai, que estaba escondido en la esquina del almacén de colmenas y la miraba sin comprender. De repente, sus ojos se iluminaron. Wendai, tú, Kate quería acercarse, pero Rocky la detuvo de repente. Kate miró a Rocky confundida, ¿por qué la detuvo de repente? Kate estaba pensando en eso cuando Rocky frunció el ceño y miró la expresión de Wendai. Algo anda mal. Rocky levantó la mano y señaló el cuerpo de Wendai. Ha perdido la mitad de su cuerpo. No lo notó porque la luz era tenue en ese momento, pero ahora miró con atención y descubrió que el cuerpo de Wendai por debajo de la cintura había sido devorado por completo. Normalmente, sin tratamiento, una persona normal como esta moriría por pérdida excesiva de sangre. Pero ahora Wendai todavía está vivo. Aunque se puede ver el pecho de Wendai subiendo y bajando, sus ojos están sin vida. Se ve exactamente como los que Rocky vio en la zona prohibida de la vida, humanos infectados con la enfermedad de los no muertos. ¿Qué le pasa a Rocky? Kate también notó que algo andaba mal. Wendai parecía haber perdido el conocimiento y su expresión no cambió cuando la vio. Este no debería ser el caso. Kate. Quiero preguntar, ¿qué estaba haciendo antes de desaparecer? Kate pensó por un momento y dijo. Un país nos ha encargado que realicemos un estudio biológico ambiental. Wendai estaba a cargo de la investigación de plantas. Antes del último contacto, la planta que investigó era una planta extremadamente rara que solo existía en ese país, llamada orquídea dorada. ¿Orquídea dorada? Rocky se quedó atónito por un momento. La orquídea dorada es una planta que crece en entornos especiales. Tiene colores muy hermosos y formas elegantes. Suele ser la planta elegida por algunas personas adineradas que aman las flores y las plantas. Otra característica es que después de que florece, su fragancia única puede atraer a muchos insectos raros. El insecto más raro entre ellos debería ser un insecto llamado escarabajo rinoceronte de manchas doradas y armadura blanca. En ese momento, Rocky pareció haberlo entendido. ¿Por qué las abejas obreras de esta colmena viajarían miles de kilómetros para cazar? Parece que se sentían atraídas por la fragancia de las flores emitidas por esta planta especial. Pero al mismo tiempo, lo que hizo que Rocky se sintiera aún más extraño fue que este nido parecía tener la fuente de la enfermedad inmortal Zobai. De lo contrario, no podría explicar por qué Wentai parecía estar infectado con la enfermedad inmortal. Y las avispas en este nido parecían un poco extrañas. Este nido. Aquí. Estas avispas extrañas, puede que no tengan nada que ver con las hormigas quimeras. La razón por la que se volvieron así es por otra razón, la enfermedad inmortal Zobai. Pero ¿por qué después de ser infectados con la enfermedad inmortal, la mitad de sus cuerpos tendrán las características de las hormigas? Esto no es algo que Rocky pueda averiguar. O hay muy poca información en esta etapa. Encuentra a otras personas. Quizás haya una respuesta. Rocky miró a Kate. Es mejor no tocar a Wentai. Comunícate primero con la gente de la Asociación de Cazadores y deja que los profesionales vengan a llevarse a Wentai. Kate estuvo de acuerdo con este punto. Aunque eran compañeros, obviamente había algo mal con Wentai. Kate actuó precipitadamente sin saber nada. Era bueno a estar ansioso por salvar a la gente, pero uno no debe actuar imprudentemente sin saber nada. Quizás eso haría que Wentai perdiera por completo la esperanza de tratamiento. Además, la Asociación de Cazadores actuó rápidamente y no había necesidad de preocuparse por demorarse demasiado. Ahora tenemos que darnos prisa y buscar a otras personas. La situación aquí es muy especial. Tengo una suposición, pero no puedo estar seguro. ¿Si otras personas también están? Rocky bajó la cabeza y pensó. Si la situación de otras personas también es la misma, tal vez mi suposición sea correcta. Kate quería preguntarle a Rocky qué suponía. Para leer la emocionante novela, vaya a Fallo o Novel Network. Sin embargo, Rocky no dijo nada y salió de la colmena. Los ojos rojos ardientes se abrieron directamente y el poder de los seis dioses, el dios del hielo, se activó. Apareció una bestia de cristal de hielo. Mi bestia mental protegerá aquí y no dejará que ninguna persona o animal destruya este lugar. No te preocupes. Kate asintió cuando vio esto. La bestia mental de Rocky vio que la energía consumida por la bestia mental de Rocky cuando la liberó hace un momento era mucho más que la cantidad de energía mental consumida por los usuarios mentales comunes. Kate no dijo nada. Los dos continuaron corriendo hacia la ubicación de la siguiente persona. Los compañeros de Kate, un total de seis personas, solo faltaban tres. Los tres restantes estaban bien. Se habían reunido en una ciudad cercana para ayudar a Kate y Rocky a ponerse en contacto con la asociación de cazadores o algo así. Sin embargo, después de encontrar al segundo compañero desaparecido, Lin Kexi, la situación fue completamente diferente esta vez. En el nido del águila en la cima de la montaña. Lin Kexi no tuvo tanta suerte como Wentai. Toda la persona había sido devorada por completo. Si no fuera por el juicio de la ropa de la otra parte, no se podría determinar su identidad. El águila que lo cazó también le pareció muy extraño a Rocky. Esta águila parecía estar todavía en proceso de ser infectada. La mitad de sus ojos eran de un blanco grisáceo y su cuerpo tenía una línea divisoria irregular muy obvia, la mitad era de un blanco grisáceo y la otra mitad eran plumas brillantes y coloridas. La envergadura de esta águila ordinaria era mucho más larga que la de un águila normal, alcanzando los 5 metros. Esto era incluso más asombroso que algunos aviones pequeños. Fue congelado directamente y preparado para ser entregado a los profesionales de la asociación de cazadores para su inspección. Y la tercera persona, Banana Kabao, no murió, sino que vagó sola por las montañas y los bosques profundos, agazapada en una cueva, como si se escondiera del sol. Según los rastros que la rodeaban, primero cayó al agua y fue arrastrada fuera de la ciudad de Yokexin a lo largo del río. Luego fue hasta el norte y encontró una oportunidad. Fue arrastrada hasta la orilla y luego subió a la orilla y caminó hacia el bosque primigenio. Había signos obvios de mordeduras en su pierna izquierda y la espalda baja, lo que mostraba que se había encontrado con depredadores, pero el problema era que sus heridas ahora se habían curado. Por supuesto, no se había recuperado por completo y parecía estar recuperándose. Esto era aún más extraño. Kate no entendía lo que estaba pasando, pero Rocky lo entendía completamente. Enfermedad inmortal. Pero ella estaba en la ciudad de Yokexin, ¿cómo se contagió de la enfermedad inmortal? Estas situaciones deben informarse a la Asociación de Cazadores. Ahora, pase lo que pase, Rocky puede estar seguro de una cosa. No se trata de hormigas quimeras, sino de la enfermedad inmortal. Uno de los cinco desastres más grandes del mundo. La enfermedad inmortal. Se está extendiendo. Esto es algo más peligroso que las hormigas quimera, pero lo extraño es que Rocky siente que la propagación de la enfermedad inmortal no parece ser tan fuerte como la que había visto antes. Pero tal vez fue porque Kate, como usuaria de Nen, no se infectaba tan fácilmente con la enfermedad inmortal. Pero no importa cuál fuera la razón. La sensación intuitiva de Rocky era que la enfermedad inmortal parecía haberse debilitado. Cuando la noticia de Kate fue informada a la sede de la Asociación de Cazadores, también se recibieron informes similares de otras partes del mundo. Como presidente de la Asociación de Cazadores, Netero pensó inmediatamente en el problema del laboratorio en el antiguo reino de Ganyu. Para la gente común, por supuesto, no sabían nada, pero para la gente de alto nivel, los grandes países fueron los primeros en recibir la noticia. En primer lugar, aparecieron algunas voces discordantes dentro de V5. En segundo lugar, Gakin también creía que el antiguo reino de Ganyu debería asumir la principal responsabilidad por la propagación de la enfermedad inmortal, uno de los cinco mayores desastres del mundo, y compensar a varios países y regiones. Al mismo tiempo, también tienen la responsabilidad y la obligación de eliminar por completo la enfermedad inmortal. Pero no importa cuáles sean los problemas entre V5, en el análisis final, todavía tienen que dejar que la Asociación de Cazadores se presente para lidiar con eso. Y no se puede permitir que la situación sea grave. Netero está teniendo un dolor de cabeza por otro informe de que criaturas oscuras parecen haber invadido el mundo humano. Sin embargo, la orden que recibió Netero fue priorizar la propagación de la enfermedad de los no muertos y lidiar con ella sin que nadie se dé cuenta. En opinión de Netero, las dos cosas en realidad no son prioritarias y ambas son cuestiones de vida o muerte. Pero no hay forma de que la Asociación de Cazadores todavía tenga que obedecer órdenes. Así que. Ya que Kate y Rocky descubrieron esta situación, que Rocky y Kate trabajen juntos para eliminar los cuerpos infectados por la enfermedad de los no muertos en el continente Ulobian y luego envíen algunos cazadores para ayudar. Dijo Netero mientras miraba el mapa. Además del continente Ulobian, el antiguo reino Ganyu y la república Mingbo también se han visto afectados por la enfermedad de los no muertos. También hay signos de la propagación de la enfermedad de los no muertos en varios lugares. Todavía está en su infancia. Si se propaga por completo, será un desastre para toda la humanidad. ¿Dónde está ese bastardo de Jin? Que vuelva y ayude. Netero ahora se apoya en un bastón. Si todavía pudiera luchar en persona, naturalmente no querría pedirle ayuda a Jin. Pero ahora no tiene otra opción. Después de la última batalla con Rocky, sus funciones corporales están disminuyendo constantemente. Si quiere recuperarse, debe comer el arroz de la longevidad definitiva, un producto extraño del continente oscuro. De lo contrario, su condición empeorará cada vez más. Pero una cierta propuesta hizo que Netero la rechazara. En cuanto al otro lugar, déjenselo a Paristón. Ese niño necesita asumir esa responsabilidad como vicepresidente. Se distribuyó en secreto una misión para resolver la crisis humana. También hay análisis e investigación por parte de la Asociación de Cazadores. Solo en el continente uruguayan, hay más de 3.000 especies de criaturas infectadas con la enfermedad de los no muertos. No es una tarea fácil eliminar rápida y completamente todas estas cosas. Y Rocky no aceptará fácilmente las órdenes de la Asociación de Cazadores. Pero Netero llamó personalmente y le dio el último ojo rojo a cambio. Mientras Rocky resuelva el problema de la propagación de la enfermedad de los no muertos en el continente uruguayan, entonces los ojos rojos restantes. La Asociación de Cazadores se presentará para recuperarlos para Rocky. Rocky está bastante a favor de tal trato. Aunque suene peligroso, eso es solo para la gente común u otras criaturas. Para Rocky, la enfermedad de los no muertos no tiene ningún efecto. Sin embargo, el tiempo dado por la Asociación de Cazadores es de un mes, y la propagación de la enfermedad de los no muertos debe resolverse por completo en un mes. El cuerpo infectado de la enfermedad de los no muertos. Aunque inmortal. Pero no es imposible de eliminar. Los cuerpos infectados se pueden quemar de manera concentrada. Aunque la fuente de la enfermedad de los no muertos no se puede eliminar por completo después de la quema, incluso generará una fuente pura de la enfermedad. De ahí proviene la niebla negra que Rocky vio en el área restringida de vida. Aunque no se puede eliminar por completo, las fuentes de la enfermedad de los no muertos se pueden recolectar y almacenar. Si realmente no hay forma de traerlo de regreso al continente oscuro, entonces descarte la fuente de la enfermedad de los no muertos directamente en el continente oscuro, para que no amenace al mundo humano. Un mes no es demasiado. Rocky y Kate, con las bellezas enviadas por la Asociación de Cazadores, comenzaron a limpiar los cuerpos infectados en todo el continente Eurubian. Con la ayuda de la Asociación de Cazadores, se proporciona una forma conveniente de moverse. Es bastante conveniente. Mientras reciban la noticia de que hay cuerpos de no muertos infectados por enfermedades en algún lugar, pueden correr allí lo antes posible. De esta manera, la eficiencia mejora enormemente. Y en los últimos días, cuando Rocky y Kate estaban limpiando los cuerpos de no muertos infectados por enfermedades. Básicamente, se ha ocupado de eso y solo queda un poco de trabajo de acabado. Pero de repente, dos aires cayeron del cielo, lo que dejó atónita a Kate. ¡Auge! ¡Auge! Dos rayos cayeron del cielo y aparecieron directamente detrás de Kate. Kate no tuvo tiempo de mirar atrás para ver lo que apareció. Al segundo siguiente, la bestia infectada con la enfermedad de los no muertos se abalanzó directamente sobre los dos. Kate sacó directamente al payaso loco y le disparó dos veces. Estaba acabado. Aunque estaba infectado con la enfermedad de los no muertos, parece que no hay forma de matarlo por completo. Incluso si el oponente se hace pedazos, cada parte puede sobrevivir por separado. No morirá en el verdadero sentido. Se siente como si esto no fuera un virus, sino más bien un pensamiento malvado, que transforma directamente a los individuos infectados, ya sean biológicos o humanos. Se transforman directamente en una existencia que nunca desaparecerá. Kate, que ha resuelto la amenaza, mira a las dos personas que aparecieron frente a ella. ¿Quiénes son ustedes y por qué están aquí? ¿O caíste del cielo? Xiaojie miró a Kate frente a él y dijo, ¿Eres tú, eres Kate? Kate frunció el ceño y dijo, ¿Quién eres tú? Y, después de una explicación, Kate volvió a sus sentidos. ¿Eres tú? Hijo del señor Jin, no esperaba que tú también te convirtieras en cazador. Killa tenía mucha curiosidad por la criatura que Kate acababa de matar y quería comprobarlo. Pero Kate lo detuvo de inmediato. Te aconsejo que no toques esta cosa. Kiyua se quedó atónito por un momento. ¿Qué pasa? ¿No se ha resuelto? ¿Ni siquiera puedo echarle un vistazo? Míralo con atención a los ojos, ¿crees que realmente está muerto? Después de escuchar las palabras de Kate, Kiyua miró atentamente los ojos de la otra persona y, efectivamente, bien no estaba muerto. Este tipo al que le dispararon en la cabeza, sus ojos todavía lo miraban. Para leer las emocionantes novelas, Bea Falou o Novel Network. Un disparo destruyó su centro cerebral. De hecho, no puede ponerse de pie, pero eso no significa la muerte. Kate los miró a los dos. Esta criatura está infectada con un terrible desastre llamado Enfermerad de los No Muertos. Si no quiere sufrir el mismo destino, es mejor no tocarlo. Mientras hablaba, una luz brilló en el cielo. Kate miró hacia arriba. ¿Has vuelto tan pronto? ¿Quién ha vuelto? ¿El compañero de Kate? Preguntó Xiaojie, y al segundo siguiente, aparecieron cristales rotos uno tras otro. Cuando Xiaojie vio esta escena, se quedó atónito por un momento. ¿Qué es esto? Al instante, el cristal se transformó en la apariencia de Rocky y apareció directamente frente a Xiaojie. Nos vemos de nuevo, Xiaojie. Justo ahora, Rocky vio a alguien desde la distancia usando a los compañeros para venir directamente a este lugar. Al ver aparecer a Rocky ante ellos, Gon y Killua se quedaron atónitos al principio, pero luego notaron la llama detrás de Rocky. De repente recordaron el tiempo en el castillo en el cielo. Vieron que Kurapika y Piro también tenían esas llamas en sus cuerpos. Y después de que los dos los invitaran a ingresar a la tribu Kuruta, vieron que muchos de los miembros de la tribu Kuruta también tenían esas llamas en sus cuerpos. Esta llama especial de la tribu Kuruta parece tener una habilidad muy única. ¿Por qué no me reconoces? Los dos negaron con la cabeza. Por supuesto, era imposible que no reconocieran a Rocky. Pero se sorprendieron de que Rocky estuviera aquí. No, solo estoy un poco sorprendido. ¿Cómo es que está aquí, señor Rocky? Xiaojie miró a Kate con curiosidad. Cuando Rocky escuchó esta pregunta, sonrió y dijo. Kate y yo nos conocemos desde hace aproximadamente el mismo tiempo que tú, y le debo un favor a Kate. Esta vez vine a pagárselo. Al escuchar esto, Kate también sonrió y dijo. Rocky y yo somos amigos, ¿verdad? Después de escuchar lo que dijeron Kate y Rocky, Xiaojie se sorprendió de cómo estas dos personas podían volverse amigas. Pero lo más importante, ¿qué están haciendo los dos? Muy bien. Entonces, ¿qué están haciendo ustedes en 970? ¿Qué misión están llevando a cabo? ¿Está Jin aquí? La pregunta de Xiaojie fue muy directa. Rocky sonrió y dijo. Ese bastardo de Jin es muy tímido, especialmente frente a ti. Olvidé decirte que debes elegir el magnetismo como recompensa después de pasar el nivel. Si es magnetismo, puedes volar directamente hacia Jin. Miró a Killua a su lado y dijo. Si eligen ir juntos, volarán hacia Kate. Esto es lo que Jin instruyó específicamente al principio. También dijo que un cobarde que no tiene el coraje de venir a verlo solo y necesita traer un amigo no es digno de encontrarlo tan fácilmente. Kate se quedó sin palabras cuando escuchó esto. Esto realmente parecía el estilo del señor Jin. Y Killua por su lado tampoco entendió. Parece que tu padre no solo es muy fuerte, sino también muy arrogante. Xiaojie se rascó la cabeza avergonzado. En ese caso, hemos fallado nuevamente esta vez. Jin te pidió que vinieras con Kate, probablemente porque quería que Kate te llevara con él y te hiciera más fuerte. Rocky miró a Xiaojie, ya que nos conocimos, hablemos de eso. Se sentó directamente con algunas personas, Jin, ese tipo una vez me invitó a ir a un lugar con él. Kate frunció el ceño cuando dijo esto, y había adivinado aproximadamente dónde estaba. Continente oscuro. Xiaojie, ese lugar es lo que Jin está buscando, así que si realmente quieres encontrar a Jin y viajar con Jin, tu fuerza actual es demasiado débil. Tienes que seguir volviéndote más fuerte. Los ojos de Xiaojie brillaron con estrellas instantáneamente cuando lo escuchó. ¿Qué tipo de lugar es ese? Rocky miró a la criatura infectada con la enfermedad inmortal no muy lejos. El virus que infectó a esa cosa vino de ese lugar. Al escuchar esto, Killua pareció haber entendido un poco. Podría ser que, continente oscuro. ¿Has oído hablar de él? Xiaojie negó con la cabeza. Nuestro mundo está ubicado en un lago enorme, y el mundo humano ocupa menos de una vigésima parte del lago. Y más allá de este lago está el continente oscuro. Este mundo es más grande de lo que piensas. Xiaojie. Solo estas pocas palabras hicieron que Xiaojie se sintiera emocionado instantáneamente, porque existe un lugar así fuera del mundo. Enfermedad de la inmortalidad. Uno de los cinco desastres más importantes del mundo, es un desastre traído del continente oscuro. Las cosas infectadas por él obtendrán la inmortalidad hasta cierto punto. Rocky miró a la criatura infectada, pero perderá la conciencia para siempre y se convertirá en una criatura inconsciente, e incluso será autosuficiente y sobrevivirá para siempre. Kate habló en este momento, pero esto no es absoluto. Estas criaturas infectadas con la enfermedad inmortal ya han comenzado a mostrar una tendencia agresiva. Los organismos atacan a otros organismos, generalmente para encontrar comida. Si ya no tienen la idea de encontrar comida, entonces no atacarán a otros organismos. Si no necesitan comer, incluso los leones y los tigres no tendrán tiempo de prestarte atención. Excepto en la situación en la que invades su territorio y lo provocas. ¿Por qué esa cosa que estaba infectada con esta enfermedad nos atacó de nuevo? Kiyua descubrió rápidamente el núcleo del problema. Para leer la emocionante novela, vaya a Fallo o Novel Network. Rocky y Kate también recibieron recientemente el informe de investigación de la Asociación de Cazadores. Debido a que la enfermedad de los no muertos que los infectó ya se ha debilitado, debería poder decir por las obvias líneas divisorias en sus cuerpos que esta criatura solo está parcialmente infectada. Una parte se infectó y la parte infectada ganó la inmortalidad, pero la parte no infectada no. Y todavía conserva la conciencia en esta etapa. La atenuación de la enfermedad de los no muertos, esta es la conclusión a la que llegó la Asociación de Cazadores después de recolectar muchas criaturas infectadas. La fuente de la enfermedad de los no muertos en estas criaturas infectadas con la enfermedad de los no muertos no solo se atenúa, pero también el poder infeccioso se está debilitando. En esta etapa, incluso el contacto directo tiene menos del 10% de posibilidades de infección. Entonces, el nivel de peligro se reduce aún más. Pero si la criatura infectada con la enfermedad de los no muertos no se resuelve, entonces antes de que esté completamente infectada, seguirá saliendo a buscar comida, e incluso si el centro cerebral está dañado. Como la criatura infectada en la distancia, solo necesita permanecer quieta en el suelo durante aproximadamente medio mes y podrá recuperarse lentamente. Porque mientras no esté muerta, incluso si depende de la lenta capacidad de reparación de las células, puede recuperarse lentamente de cualquier herida fatal. ¡Qué terrible, terrible enfermedad! Dijo Shiaogie. En ese momento, Rocky estaba pensando en una pregunta. Si los humanos están infectados con la enfermedad inmortal, y no completamente infectados, sino solo parcialmente infectados, ¿cuál será el resultado? Por ejemplo, si solo se infectan las manos y los pies, entonces, mientras conserva la conciencia, su cuerpo tiene las características de la inmortalidad. La fuerza de un humano así debe ser aterradora. Esta vez es el verdadero horror. ¡Bip! 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 De repente, los teléfonos de Rocky y Kate sonaron al mismo tiempo. Sacaron sus teléfonos para comprobarlo. Era un mensaje de la Asociación de Cazadores. El mensaje era un párrafo muy corto. La Federación Midni ha sido invadida por criaturas oscuras y ha caído por completo. Las criaturas oscuras están amenazando las Islas Balusa. Después de recibir el mensaje, Cazadores, reúnanse en la siguiente ubicación para llevar a cabo la misión especial de la Asociación de Cazadores para derrotar a las criaturas oscuras. La ubicación enviada es una coordenada. Al ver el mensaje, Rocky se quedó atónito. Las hormigas quimera finalmente estallaron. Rocky se retrasó por la enfermedad de los no muertos y no le importó demasiado el problema de las hormigas quimera. En comparación, la enfermedad de los no muertos es un poco más aterradora. ¿Pero ahora las hormigas quimera han ocupado por completo la Federación Migne? Esta, esta velocidad es incorrecta. Cuando aparecieron Gon y Killua, no deberían haber aparecido las hormigas quimera. ¿Cómo de repente, se desarrolló hasta este punto? Este ya no es un problema de NGL, sino de toda la Federación Migne. Rocky. Kate miró a Rocky. ¿Quieres ir? No es necesario ir a la llamada de la Asociación de Cazadores, y toda la Asociación de Cazadores sabe sobre la batalla entre Rocky y el presidente Netero. Aunque no mucha gente conoce la historia interna, Kate todavía sabe algo al respecto más o menos. Basándose en esta situación, Rocky puede que no esté dispuesto a ir a la llamada de la Asociación de Cazadores. Pero. Rocky asintió y dijo. Vamos. El propósito de ir es simple, ver cuál será el resultado al enfrentar a esta criatura del continente oscuro. Si ni siquiera puedes lidiar con las hormigas quimera, entonces ir al continente oscuro. ¿No es eso cortejar a la muerte? Al ver que Rocky aceptó ir, Kate también suspiró aliviada. Siempre se sentía mucho más relajado cuando Rocky estaba con él. Quizás solo quería ser perezoso. ¿Podemos, ir con Kate y Rocky? Gon y Killua miraron a Rocky y Kate. Kate estaba un poco confundida por la respuesta, pero Rocky dijo directamente. Por supuesto. Vamos. Ustedes también son cazadores. Aunque no los he llamado, ahora que todos saben que quieren ayudar, entonces vengan juntos. Llegaron rápidamente al punto de reunión adjunto a las Islas Valosa Indirigible. El lugar de reunión estaba en un callejón muy secreto y discreto. Subieron al segundo piso, abrieron la puerta de la derecha y entraron directamente. Cuando entraron en la habitación, ya había otras personas en la habitación. Era obvio que Rocky y su grupo no podían ser los únicos cazadores llamados esta vez. Ya había dos cazadores en la habitación. Yo. También sois cazadores que habéis sido convocados. No esperaba que hubiera tanta gente. Esta casa parece una casa en un barrio antiguo. El diseño es naturalmente similar. El hombre sentado en el sofá y diciendo esto, con las manos abiertas y apoyadas en el respaldo del sofá, con el pelo blanco, vistiendo una camisa, corbata y gafas de sol. Frente a él hay una enorme tubería. Puedes llamarme Mola Owl, el cazador del océano. Levantó la mano y señaló al hombre de traje que estaba junto a la ventana, que estaba observando. Ese tipo se llama Knop. Cazador profesional. Knop se dio la vuelta y miró a Rocky, Gon y Kiñua. El chico fue convocado. Luego miró a Rocky de nuevo. ¿Es este el tipo que luchó con el presidente? Al oírlo decir esto de repente, Mola Owl también se quedó atónico. Se bajó las gafas de sol y miró a Rocky con atención. Miró las llamas que ardían detrás de Rocky. Es un poco especial, ¿peleaste con el presidente? Mola Owl y no verán los mismos que en el libro original. Rocky no respondió la pregunta de Mola Owl, pero preguntó. ¿No vino el presidente? Al escuchar esto, el rostro de Mola Owl cambió levemente. Knop, que estaba de pie junto a él, se cruzó de brazos y dijo. La condición del presidente ya no es adecuada para pelear, así que déjenos manejar este incidente. Pero. Miró a Gon y Kiñua, luego le preguntó a Rocky. Traer a dos pequeños demonios como este, esta misión no es algo en lo que estos pequeños demonios puedan participar. Aunque Rocky también es uno de los pequeños demonios, pudo pelear con el presidente Netero y debilitó al presidente Netero más allá del reconocimiento, lo que demuestra que Rocky es muy poderoso. Pero no todos los pequeños demonios son tan poderosos. Y en este momento Cateros miró a los dos. Definitivamente podrán adaptarse rápidamente. Aunque no sean fuertes, no serán un rastre. Es difícil de decir. Esta vez nos enfrentamos a criaturas del continente oscuro. Si no eres lo suficientemente fuerte, es mejor no unirte. Molaou no estaba apuntando a nadie, sino que decía la verdad. Pero Xiaojie miró a Molaou y dijo. ¿Cómo sabes que no somos lo suficientemente fuertes? Tío, puede que seas muy poderoso, pero no me menosprecies. Kiya también estaba muy descontento con la actitud de Molaou y Nalu. ¿A quién están menospreciando? Pasaron por mucho en Greed Island antes de lograr abrirse paso. Su fuerza ha mejorado enormemente. ¿Nos detendrán? Definitivamente no nos detendrán. Resoplido. Un mocoso que ni siquiera puede reconocer su propia fuerza. Mientras Molaou se sentaba, una gran cantidad de energía mental surgió repentinamente de su cuerpo, liberando una fuerte fluctuación de energía mental. El flujo de aire en toda la habitación comenzó a turbulento. Xiaojie y Kiyua sintieron la presión en un instante. En ese momento, Kate se paró frente a los dos, y las mismas poderosas fluctuaciones de energía mental estallaron, bloqueando la energía mental de Molaou. HMM. ¿Eres bastante fuerte, cómo te llamas? Molaou es muy amigable con sus compañeros fuertes, pero esta misión es muy importante, así que es mejor que los chicos débiles no se unan. Será más beneficioso para toda la operación. Kate. Kate, ¿eh? ¿Eres la maestra de este niño? Kate negó con la cabeza. No, es solo que tengo la responsabilidad de proteger a estos dos niños. Al escuchar esto, Molaou sonrió. Mira, lo dijiste tú mismo, estos dos niños aún necesitan protección, este nivel no puede unirse. Escuché a alguien discutiendo tan pronto como llegué. ¿Ustedes son los únicos que serán filmados para esta misión? Una voz familiar hizo que Don y Kiyua voltearan la cabeza de inmediato. La persona parada en la puerta era Biscuit. Biscuit, ¿estás aquí también? Sí. No esperaba volver a verte tan pronto, y pensé que no nos encontraríamos tan pronto. Biscuit entró y miró a Molaou y Nob, estos dos niños tienen buenos talentos, dales algo de tiempo y se adaptarán rápidamente. Molaou y Nob querían decir algo. Rocky dijo de repente, en lugar de tener tiempo para discutir esto aquí, ¿por qué no hablar sobre cómo lidiar con esas criaturas oscuras? Molaou miró a Rocky, todavía hay muchos cazadores convocados que no han llegado, y es posible que tengamos que esperar uno o dos días más, Rocky se puso de pie y dijo, ¿uno o dos días? Ya que todavía tenemos que esperar, entonces vayamos a investigar primero. Veamos en qué nivel están estas criaturas en el continente oscuro. ¿Es esta una intención de actuar por tu cuenta? De todos modos, estoy esperando de todos modos. No voy a atacar directamente. Solo estoy investigando primero para ver qué tan fuertes son estas cosas. Rocky miró a todos en la habitación. No es así. Bisgi miró a Rocky, cuyo aura parecía ser más aterradora que la última vez que lo conoció. Para leer la emocionante novela, vaya a Fallo o Novel Network. Lo que dijiste tiene sentido, pero ¿y si alertamos al enemigo? Habrá una manera. Incluso si no hay manera, no quiero perder el tiempo esperando aquí. Molaou se rió, está bien, está bien. Como se esperaba de un hombre que ha luchado con el presidente Netero, ya que quieres investigar, entonces adelante e investiga. De todos modos, eres libre. Volvió la cabeza y miró a Nob, ¿qué te parece? ¿Quieres ir? Nob. Y Nob parecía un poco desdeñoso, lo que sea. No importa. Pero incluso si es para reconocimiento, necesitamos seleccionar personas con habilidades adecuadas para el reconocimiento. Molaou se señaló a sí mismo y dijo, mis habilidades son bastante adecuadas, y también lo es Nob. ¿Hay alguien entre ustedes que tenga habilidades adecuadas para el reconocimiento? Kate, Shiaogie, Kiyua y Biscuit no hablaron. Rocky miró a Molaou y Nob que estaban a punto de irse, no dije que quería ir contigo. Molaou llevaba una pipa enorme, ¿quieres actuar solo? No es necesario. Y señor Rocky, ¿cree que los dos lo detendremos? Nob se ajustó las gafas, dejé coordenadas en la Federación Midnie. Siempre que uses mi habilidad, puedes llegar a la Federación Midnie directamente. Al escuchar esto, Rocky frunció los labios, entonces vayamos juntos. Aunque este lugar no está lejos de la Federación Midnie, ya que la habilidad de Nob puede llegar directamente, no intentó presumir y volar estúpidamente. Rocky también tenía un poco de curiosidad. La habilidad de Nob, el apartamento de cuatro dimensiones, esta habilidad en sí no es nada, pero las coordenadas dejadas por Nob, del libro original, parecen ser algún tipo de texto de lectura. Si realmente es por la habilidad de Nob, puede aprender este tipo de texto de lectura sin un maestro. ¿Qué pasa con 930? Rocky es muy curioso. Si puede dominarlo, ¿se puede mejorar su propia aparición nuevamente? Vamos. Vamos a investigar primero, no te preocupes, volveremos pronto. Mientras hablaba, un enorme agujero negro se abrió bajo los pies de Nob. Rocky estaba mirando la luz que parpadeaba en el borde. Rocky estaba un poco decepcionado de que no aparecieran palabras. ¡Qué lástima! De lo contrario, podría haber echado un vistazo para ver si era una palabra, pero debería haber una oportunidad más tarde. Llegaron al círculo negro creado por Nob. Luego, los tres se hundieron lentamente y luego desaparecieron por completo frente a todos. ¡Xiaohie! ¿Es esto también una habilidad mental? ¡Tan, tan poderoso! Biscuit se sentó en el sofá. La capacidad de teletransportarse. De hecho, no es demasiado difícil cultivar esta habilidad, pero lo importante es la práctica diaria. ¿Han estado practicando ustedes dos habilidades mentales básicas recientemente? Kate miró a Biscuit, luego miró a Xiaohie. Esto es, cuando estábamos en Greedisland, fue la señorita Biscuit quien nos guió en nuestro entrenamiento Nen. Si no fuera por ella, no me habría vuelto tan fuerte tan rápido y no habría superado Greedisland. Kate asintió. Ya veo. Mientras hablaba, la puerta de la habitación se abrió de repente de nuevo. Dos personas entraron. Eran Kurapika y Piro. ¿Eres tú? No esperaba que ustedes dos estuvieran aquí también. Xiaohie y Pairu hablaron uno tras otro. Kate miró las llamas detrás de ellos. Estas dos personas, también, en este momento. Federación Migne. Tiene república. Este país está ubicado en el medio de los cinco países de la Federación Migne. Puede irradiar a todos los países de la Federación Migne a la velocidad más rápida dirigiéndose al este o al oeste. Las tres personas que aparecieron directamente al frente salieron de una habitación. Rocky salió al balcón y miró la ciudad. Aunque no está demasiado desarrollada, también es muy buena. Los humanos en esta ciudad ahora están alineados en la calle con esposas y grilletes, caminando constantemente hacia adelante. Hay soldados junto a ellos que apuntan con sus armas negras a estas personas. Y estos soldados obviamente están controlados. Los ojos de Rocky se encogieron levemente, esta es, la habilidad del pensamiento. Nova sintió, sí, es una habilidad terrible. Solo en esta ciudad, el número de soldados humanos controlados ya supera los 10.000. Mientras decía, parecía que no pensó que Rocky estaría muy sorprendido, y enfatizó deliberadamente. Y ciudades como esta son básicamente las mismas en toda la Federación Migne. Volvió la cabeza y miró a Rocky, que parecía muy tranquilo en ese momento. Rocky no estaba escuchando lo que no decía en absoluto, pero estaba pensando en un problema. Esta habilidad era obviamente la habilidad de la Catuoman, y la Catuoman ha aparecido. Las hormigas quimera no aparecieron simplemente, sino que han estado por ahí por un tiempo. ¿Por qué llamaron a los cazadores para que se ocuparan de ello después de que se desarrolló hasta este punto? ¿No deberían haber llamado a alguien para que se ocupara de ello hace mucho tiempo? Rocky de repente recobró el sentido. Eso es correcto. Estábamos lidiando con el problema de Zobai, la enfermedad de los no muertos, antes. En comparación con los dos desastres, parece que no hay diferencia en la gravedad. Pero la Asociación de Cazadores se ocupó primero del problema de Zobai. Quizás algunas personas piensen que la enfermedad de los no muertos es más difícil de tratar. Pero en opinión de Rocky, el problema de las hormigas quimera es igualmente complicado. Los que están parados en el techo son los soldados de las hormigas quimera, ¿verdad? Preguntó Molaow. Norbu seguía mirando a Rocky, como si quisiera ver una expresión de sorpresa en el rostro de Rocky. Sin embargo, no había nada. Solo observó a Rocky mirar tranquilamente al grupo de personas. Eso es correcto. Para leer novelas emocionantes, vaya a Failu Novel Network. Esos soldados de las hormigas quimera son muy fuertes y pueden usar pensamientos básicos. Los llamados pensamientos básicos son la capacidad de liberar energía. Han dominado las dos habilidades de enredo y entrenamiento, y nada más, pero aún así, esto es completamente diferente de los soldados de las hormigas quimera en el libro original. Parece que cuando resolvieron la amenaza de la enfermedad de la inmortalidad, las hormigas quimera ya se habían desarrollado más allá del libro original. Entonces esto significa que lo que enfrentamos ahora es una versión fortalecida de las hormigas quimera. Debido al momento especial, se ha implementado un bloqueo de noticias en todo el mundo, pero algunos cazadores parecen haber conocido la situación aquí. Muchos cazadores vinieron a la Federación Midnie para investigar al principio, pero ahora, se han perdido todas las noticias. Después de que Nob terminó de hablar, Molaow también suspiró. Parece que nunca se contactará con estas personas. Las criaturas invasoras se llaman hormigas quimera, y son una especie que debe aislarse. Rocky preguntó de repente. ¿Dónde están los nidos de las hormigas quimera? Nob frunció el ceño. La investigación preliminar ha encontrado 11 nidos grandes. ¿11? Rocky estaba atónito. ¿Las hormigas quimera tienen el hábito de construir múltiples nidos? Normalmente hablando, no, pero estas hormigas quimera parecen haber cambiado después de adquirir genes humanos a través de la alimentación y el apareamiento. Cambiado. Eso es lo que Rocky menos quiere oír. ¿Has dejado coordenadas cerca del nido? Nob se giró y miró a Rocky. ¿Crees que es fácil dejar estas marcas? Dejé cada marca con gran dificultad. No es fácil caminar en la Federación Midne donde las hormigas quimera están por todas partes. Y has visto cómo son los soldados hormigas quimera comunes. ¿Crees que son más débiles que los soldados hormigas quimera de nivel superior? Aunque lo que Nob dijo era la verdad, Rocky sonaba un poco infeliz. Este tipo parecía estar incluso más loco que él. ¿Dónde está el lugar más cercano al nido de hormigas quimera? Rocky miró a Nob. En ese momento, la mirada aguda de Rocky hizo que Nob se sintiera un poco incómodo por un momento, y no se atrevió a mirar a Rocky. ¿Quieres ir? Podrías morir. No tienes que preocuparte por esto, solo envíame. Entonces vete. Al ver la atmósfera tensa, Molaou quiso decir algo, pero sintió que era difícil decirlo. Solo pudo seguir en silencio. Las coordenadas más cercanas al nido están en la República de Shihuotu. Treinta kilómetros al norte, esa montaña es un nido de hormigas quimeras. Después de escuchar la presentación de Nob, Rocky miró en esa dirección. Toda la montaña parecía estar completamente ocupada y convertida en un nido de hormigas. El nido de hormigas quimeras. Lógicamente, la hormiga reina debería estar allí, pero ahora según la información, hay hasta once nidos. En este caso, si hay una hormiga reina en cada nido, entonces, ¿cómo es eso posible? Rocky caminó hacia adelante. En ese momento, Nob miró a Rocky, ¿qué vas a hacer? ¿Hay alguna necesidad de preguntar esto? Quiero ir y echar un vistazo. Al escuchar esto, Molaou también dijo rápidamente. Señor Rocky, solo estamos aquí para investigar esta vez, espero que no pierda el tiempo. Cualquier acción que tome puede alertar al enemigo, lo que hará que sea más difícil hacer planes más adelante. No te preocupes. Con eso, Rocky caminó directamente hacia el nido de hormigas. Rocky quería saber una cosa ahora, ¿hay una reina en este hormiguero? Si no. Entonces, ¿por qué se construyó este hormiguero? Si es así, entonces hay once hormigueros veintisiete. ¿Significa que hay una reina en cada hormiguero? No importa cuál sea, Rocky está muy confundido. Esto es completamente diferente del original. La habilidad telepática de Catwoman se vio en la ciudad humana, e incluso esclavizó a tantos humanos. Tratando a los humanos como raciones. Ya sea por la ira de los demás humanos u otras razones, Rocky quiere deshacerse a estas hormigas quimeras lo antes posible. Si a estas hormigas quimeras se les da suficiente tiempo, Rocky duda de que estas hormigas quimeras dominen la tecnología humana. Después de todo, han obtenido genes humanos. Parece que es fácil dominar la tecnología humana. Al ver que Rocky no escuchó el consejo, Molaou y Nob estaban un poco indefensos, y Nob estaba aún más enojado. Este tipo hizo que el presidente creciera así, y ahora no tiene intención de escuchar ningún consejo. Este tipo de niño solo intimidará al presidente porque es viejo y débil, y su verdadera fuerza puede no ser tan fuerte. Si sigues jugando, no tendré más remedio que enviarte de regreso al lugar de reunión. Dijo Nob de repente. En ese momento, Rocky giró lentamente la cabeza y dijo ¿Puedes hacerlo? Por supuesto, puedo traerte aquí y puedo dejarte ir. Rocky entrecerró los ojos y miró a Nob frente a él. ¿Las criaturas oscuras están invadiendo y quieres pelear conmigo? ¿Por qué tus acciones pueden hacer que el plan de erradicación de la asociación de cazadores fracase? Entonces, ¿cuál es tu plan? Nob no habló. Plan, ¿qué plan más diabólico? Ahora los cazadores enviados a luchar contra las hormigas quimeras aún no se han reunido, así que ¿de dónde viene el plan? Mirando a Nob sin decirle una palabra, ya que no tienes un plan, entonces sigue mi plan. Rocky se dio la vuelta y continuó caminando hacia adelante. Si no estuviera preocupado de que hubiera un guardia directo del rey dentro del hormiguero, Loki habría querido volar directamente. Sin embargo, podría ser descubierto antes de que llegara. Justo cuando Nob estaba a punto de usar su habilidad para llevarse a Loki. De repente, una abeja voló. Había un aura tenue en la abeja. Incluso trajo una nota. Loki tomó la nota y miró las palabras en ella. Esta es una señal de socorro. Si no sucede nada inesperado, debería ser Pensy. Loki todavía tiene alguna impresión de esta mujer. En el libro original, Pensy no pasó la prueba de cazador, pero debido a la influencia de Loki, Pensy pasó la prueba. En cambio, fue Bakuer quien falló. Sin embargo, los dos parecían estar actuando juntos. Esta abeja estaba unida al aura y parecía ser una abeja controlada. Cuando Loki estaba revisando la nota, Molaou también se acercó y dijo. Una señal de socorro, debería ser un cazador. Por el aura de la abeja, se puede ver que debería ser un operador. El tipo que ha dominado el aura y desarrollado la habilidad de la mente no puede detener a las hormigas. Esto demuestra que la efectividad de combate a las hormigas quimera es realmente terrible. Antes de que llegáramos, muchos cazadores vinieron a la Federación Midne, así que no es de extrañar que sucediera algo así. Noc no pensó que hubiera nada malo. Si tuviera que culpar a alguien, debería culpar a estas personas por no ser muy fuertes, pero apresurarse a unirse a la diversión. Chasquido. Rocky de repente pellizcó a la abeja hasta matarla. Molaou estaba aturdido. Al segundo siguiente, Rocky levantó la mano y apareció el arco del rey volador. Mirando a Rocky sacando el arco y la flecha, ¿qué estás haciendo? Mientras Molaou hablaba, Rocky de repente disparó una flecha guía. Aplastar a la abeja hasta la muerte fue solo para obtener el aura de la abeja. Si había algo que pudiera encontrar con mayor precisión a la persona que Rocky buscaba, sin duda sería el aura de la persona que estaba siendo rastreada. Todo en el mundo podría repetirse, pero el aura no. No. La energía vital de cada uno, es decir, la energía mental, es única. Al segundo siguiente, la flecha guía fue disparada y voló rápidamente hacia el oeste. La dirección no era la dirección del hormiguero. Rocky miró la flecha guía voladora y aceleró instantáneamente en esa dirección. Al ver el repentino estallido de velocidad de Rocky, Molaou y Nob estaban un poco aturdidos. ¡Qué rápido! Molaou sintió que Rocky desapareció en un instante. Y Nob notó la habilidad de Rocky hace un momento. Su habilidad parece ser capaz de encontrar a la persona que pidió ayuda. ¿Usaste la abeja ahora? Molaou negó con la cabeza. Debería ser la ira de la abeja. Debería ser una persona con la habilidad de materializarse. En este momento, Nob estaba un poco confundido. Si Rocky es una persona con la habilidad de materializarse, y su habilidad es más poderosa, ¿cómo puede esta habilidad auxiliar derrotar al presidente Netero? Aunque pensó mucho, inmediatamente persiguió en la dirección en la que se fue Rocky. A trece kilómetros de distancia, en el bosque. Pensy estaba corriendo, y las abejas detrás de ella formaron varias formaciones, interfiriendo con las hormigas quimera que la perseguían. Para leer la novela, vaya a Fallow o Novel Network. Las lágrimas brillaron en los ojos de Pensy mientras corría. Para protegerla, Bacuer podría haber estado en peligro. Y como cazadora profesional de 363, en realidad, no tenía la capacidad de proteger a sus compañeros. ¡Bang! Un disparo. La bala atravesó directamente el hombro de Pensy, abriendo un agujero sangriento en su hombro. Pensy, que cayó, se tumbó frente a un gran árbol y rápidamente trepó y se puso de pie con la espalda apoyada en el árbol. La hormiga quimera que sostenía una pistola debería ser un soldado de alto nivel. La ha alcanzado, y en este momento mostró una sonrisa muy aterradora. ¡Ja ja ja! Los humanos son tan débiles. Incluso ustedes, los humanos especiales, son iguales. ¡Ja ja ja! Pero tus armas son realmente útiles. Usaré esto para matarte. La boca del arma apuntó a la frente de Pensy, y al segundo siguiente la hormiga quimera apretó el gatillo sin dudarlo. ¡Bang! Sonó el disparo. Pensy todavía quería controlar a las abejas para resistir, pero sus abejas habían sido completamente destruidas. Ninguna abeja sobrevivió en absoluto. ¡Ding! Pensy miró al frente con ojos sin vida, y de repente apareció un cristal blanco. Bloqueó el camino de Pensy. Pensy se quedó atónito por un momento. ¿Qué es esto? ¡Puf! La cabeza de la hormiga quimera voló hacia arriba. Sangre púrpura brotó de su cuello. Pensy se quedó atónito. ¿Cómo podría este monstruo de repente, morir, puf? El cuerpo de la hormiga quimera cayó, y la capa gris detrás de la hormiga quimera ondeó al viento. La hormiga merece ser aplastada hasta la muerte.